La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México ¿Verdad? En este pedo el chiste es vender, ¿no? ¿Me entiendes? Aunque toques sencillo, ¿verdad? Pero que vendas. Que vendas. Que seas comercial. ¿Tú dices cuándo empezamos? ¿O ya empezaron? Ya vamos a empezar. Ahorita ya empezamos. Ok, dos, dos. Ok, tu micrófono está bien. Perfecto. Bueno, pues estoy con Salomón Guajardo. Salomón, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué pasó, David? Pues muy bien, gracias a Dios, aquí saludando a toda tu gente. Salomón es conocido como el tecladista iniciador de los balones de Apodaca. Así es. El del estilo del tecladito. Así es, pues es muy, nuestra música es muy sencilla, ¿verdad? Este, no es una música complicada, pero bendito sea Dios, a la gente le gustó y pues aquí estamos todavía ya con 45 años de carrera. Toda una vida dentro del medio. Sí, sí, es bastantito. Aunque yo ya, este año ya no estoy saliendo con el grupo, ¿ah? Como quiera me encargo de la administración del grupo y de todas las cosas que están fuera del escenario, ¿ah? Es correcto. Entonces, sí, mucha gente pues ya sabe que pues estuve un poquito malito y pues ya me recuperé, aquí andamos. Este, está en mi lugar Alex, que es hijo de mi compadre Arturo, muy buen tecladista y pues no, los varones siguen, siguen jalando. Siguen jalando. Sí. Eso es lo bonito, que están todavía intactos, este, pues, Baldo, Arturo. Todos ellos están todavía conservando la esencia de la agrupación. Es correcto. Oye, Salomón, ¿cuál es su nombre completo? Salomón Guajardo Villarreal. Nacido en Ramones y amamantado en Apodaca. ¿Eres de Ramones directamente o eres de algún ejido? Es de, de, este, en una población que se llama Las Enramadas. Las Enramadas, sí. Ahí por la orilla del río San Juan, para el sur de Los Ramones, de la cabecera municipal, es para el sur. Allá donde está, pues, toda la musicada, pues, de ahí, este, ahí, Sergio, de ahí. Primo, primo Lupe Tijerina, Los Cadetes de Linares, pues, ahí vivíamos a una cuadra. Este, Javier Ríos, Lalo Mora, Julián, Carlos y José, Los Doneños, no, y tantos, Lalo García, mi tío, y tantas gente de por ahí que decía, al final Julián Garza, que éramos prófugos del Talache. Y todavía. Y todavía. Todavía siguen prófugos del Talache. Sí. Bueno, entonces, para que, para que el sector de Ramones, la mayoría fueron músicos, ¿no? Garzayala, La Conquista, La Arena, este, El Porvenir, Las Enramadas. Sí, Las Enramadas, pues, Lupe Tijerina y Un Servidor. Pura musicada, ¿no? Sí, de acá, de Elegido de la Conquista, pues, Javier Ríos, Nano, el de Invasores. Rigo. Rigo, Rigo Marroquín, este, son de ahí de la Conquista. José Rodríguez. José Rodríguez, también, de Elegido de la Conquista, sí. Rigo Ramiro Cavazos, de ahí de la Garzayala. Primo Lalo Mora, pues, de allá de La Arena. Este, pues, ahí están los pueblitos, ahí, están los todos pegados. También por ahí menciona mucho, también, el Esterito, también es uno. ¿Quién? El Elegido, el Esterito, algo así le llaman, de los Ramones, Nuevo León. Esterito. No sé. Si no me equivoco. A la corte estoy mintiendo. No, no sé. No lo he ido a inventar. No lo he ido a inventar, pero, por ahí leí algo acerca del Esterito, que también han surgido muchos músicos. También Los Ángeles. Ah, de acá de Los Ángeles, sí, cómo no. Marichalar. Sí, Marichalar. Digo, en cada sector hay una... Sí, muy buenos músicos también por ahí, en la cabecera municipal, y, pues, las raíces, todo está ahí, Ramones. Ok. Salomón Guajardo, ¿tuviste hermanos? Sí. ¿Cuántos son? Tengo, somos en total siete, siete hermanos, son dos mujeres y cuatro. ¿Dos mujeres y cuatro hombres? No, cinco, cinco. ¿Cinco hombres? No, estoy cantando yo. Bueno, cuatro y cinco contigo, va, ya. Sí, ya, la cantidad. Sí. ¿Y cuántos de ahí se dedicaron a la música? Pues, mi hermano, este, Oscar, también toca el acordeón piano. Bueno, este, también le gusta mucho la música. Ahí también tuvo un grupo que ahí sonó más o menos, se llaman Los Arrieros de Ramones. Arrieros. Arrieros de Ramones. Sí, entonces, ahí sonaba también mi compadre Juan Antonio Larriero. El que hace comida muy rica. El que hace la comida muy rica, un saludo, si nos está viendo a mi compadre. Todo para Larriero, muy bueno para hacer de comer y todo. Sí, sí, también, les gustaba la música también y les hice unos disquitos ahí a ellos. Este, y estuvieron jalando un tiempecito muy bien. Ok, entonces nada más, tú y tu hermano fueron músicos, la familia, los demás, ¿a qué se dedicaron? Pues, uno tiene sus trabajos, este, mis hermanos, pues, están en el hogar, ¿verdad? Y mis hermanos, pues, todos están trabajando, tienen sus trabajitos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que se han dedicado al trabajo. Sí. Me imagino que la vida de rancho es difícil, es complicada vivirla. Pues, mira, yo hasta los 13 años viví en las enramadas con mi papá y mi mamá. A los 13 años me vine para Monterrey a buscar, a buscarle la vida, a buscar trabajo. Es que allá nomás salía, era pura primaria. Entonces, salí de la primaria y papá, pues, a cuidar las cabras, no había otra chamba. La labor y cuidar cabras. O sea, anduve, lo que es la labor, sembrando con la yunta y todo eso. Este, anduve detrás de las cabras, de Pastorcito, en aquellos tiempos. Y, este, a los 13 años, pues, me vine a Monterrey. Este, y acá empecé a trabajar aquí, allá, y aquí andamos todavía. Ok. ¿Tu señor padre en para descanse? Ya, ya. ¿Cómo se llamaba? Mi mamá, Andrés Guajardo García, y mi mamá, Lorenza Villarreal Mora. Lorenza Villarreal Mora. De los Moras. Por aquí estoy viendo dos apellidos muy peculiares. García, por parte de tu padre, de Lalo García. Sí. Y acá los Mora, de los... De los Moras, de los Moras. Del señor Lalo Mora. Sí, del primo Lalo Mora. Le mandamos un saludo también a Lalito Chico y a mi, el primo Lalo. Pues, nos conocimos desde chiquillos, ya. Ya, ya, este, me acuerdo que mi abuelita lo ponía a cantar. ¿A poco? Sí, le cantaba, le pedía una canción y la cantaba, primo Lalo con las cabras, el venadito. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Y me acuerdo que cantaba una canción que andaba de moda en aquel tiempo, que se llamaba Alver. Yo siempre dolaré la ausencia de tu amor. Fingir nunca. Esa canción se la cantaba mi abuelita, el primo Lalo. Él canta desde niño. Es naturalito a mi primo, le gusta cantar. Nació con una estrella ya de chiquito. Ya traía a su estrella él. Ok, son como de la edad ustedes dos, de la camada. Mi primo Lalo no, es mayor que yo. Sí te gana por más. Sí me gana como unos 7, 8 años. Ok. Bueno, entonces, tu padre, me imagino que se dedicaba al rancho. ¿Tiene algo, tu papá, de musicalidad? No. Nada. No, ahí la, ahorita como bien dijiste tú, Lalo García, por el parte de, pues, los abuelos de mi papá, que era músico. Y sus primos, mi tío Lalo García, Amador García, Ramiro García, todos esos eran músicos de ahí del rancho. Entonces, este, pues yo creo que por ahí viene, ¿verdad? Ok, o sea. Porque por los guajardos, no, son comerciantes, todos ahí están a poaca y ya, ¿no? Saludos para todos mis primos. Puro comerciante. Sí, puro comerciante. No, eso sí, muy trabajadores y muy comerciantes, por la raza guajarda. Sí, por los García, pues, a la mejor, por ahí viene. Todos los acordeonistas de García. Sí. Entonces, me imagino que entonces el Lapidu García es de cuna de acordeonistas, sin querer queriendo. Yo creo que sí, porque en el Porvenir fueron los primeros músicos que hubo, mis abuelos, mis antepasados. Pero que vienen siendo abuelos de papá, patarabuelos y cosas así. Fíjate que qué curioso, de ahí surge toda la onda. Ahora sí, tú, 13 años de acá en Monterrey, ¿a qué te dedicaste de chavillo? Uy, a qué no, era mi luz. Me imagino que sí. Sí, mire, fíjate que en aquellos años, cuando vine para acá en Monterrey, fue un hermano de mi papá. Y su hijo, un primo mío, ellos tenían una tienda acá en la 21 de enero, muy grande, una tienda de abarrotes y cosas así. Y cuando va a visitar mi primo Roberto, es primo hermano mío, y mi tío Refugio Guajardo, hermano de mi papá, de los mayores. Entonces fueron a visitarlo y pues no anda, y fueron a ver allá y le dice el primo Roberto, este, oiga tío Andrés, yo necesito un muchachito así como Salomón, hombre, para que me ayude en la tienda. No, pues para pronto agarré mis garritas, mis dos mudas de ropa, la que traía puesta y otra para que me lavaran. Y me vine con él a trabajar acá, a la tienda, este, y trabajé un tiempo con él, trabajé, no, y luego ya me salí, trabajé de boletero en los camiones que van para allá también. Este, en aquel tiempo se usaba chofer y boletero, ya andaba cobrando ahí los boletos y, este, los camiones que venían todos los días aquí, y veníamos en la mañana y regresábamos a la tarde, y yo boleteando. Este, y luego pues trabajé de ayudante mecánico, de carpintero, estuve también en una, en una, este, taquería, ahí trabajaba por los puros, pues las puras propinas. Qué chulada, de, de mesero. Sí, de mesero y no había sueldo, ahí iba, nomás para quedarte a dormir, para tener donde quedarte porque pues andaba yo solo yo aquí. ¿También te incluían la comida, los taquitos? Este, si te digo, si te digo, comíamos las sobritas. O de neta, o sea, lo que dejaba el cliente. Lo que dejaban ahí, las cazuelas, ahí las raspábamos. Ah, ya hacíamos una, una, una margarita, un francés o algo, una tortilla embarrada ahí con frijolitos y una coquita. O algo, y así, ¿no? Esas épocas fueron muy duras para mí. Luego puse una tienda, me traje mamá, y este, y me empezaba a ir muy bien, nomás que pues una larga historia, se me hace que está un poquito difícil. Mamá se enfermó y pues, en ese tiempo vendimos todo, todo, quedamos sin nada. ¿Tu mamá de qué se enfermó? Este, una, después nos dimos cuenta, fue una negligencia médica de una operación, de una hernia que tenía. Y pues, como sin seguros y sin nada, no teníamos nada, este, pues papá acabó todo. Acabamos todo lo que había, vendimos el, vendió la casa, vendió papá el terreno, vendió las vacas, vendió, se fue la tienda, todo, todo se fue para salvar a mamá. Entonces, quedamos en la pobreza más extrema que te puedas imaginar, de ordeñadores, allá por los establos, así, mi papá, y este, y mamá, pues ahí nos, así como quiera, la alivianaron y nos duró 10 años con su enfermedad. Y ya de repente, este, y por eso fuimos a dar Apodaca, nosotros, y ahí fue cuando empecé la música yo. ¿En Apodaca, el centro de Apodaca o alguna colonia? Bueno, yo me fui primero a Santa Rosa, Santa Rosa, porque ahí tenía el trabajo papá, en los establos. En los establos, sí. Estuve en Santa Rosa y, pues yo tocaba el acordeón. ¿Quién tu señor tocaba el acordeón? Yo solo. ¿Y con qué acordeón? ¿De tu padre o de algún compañero? No, no, me vendieron una acordeoncita esas de doble hilera. Tipo joner. Sí, una joner. Era una joner esas de ramieditas cuadradas, negras. Sí, amarillitas. Amarillitas, sí, y en esa empecé a tocar. Dos líneas. Sí, dos líneas. Y luego, pues, este, cuando estaba en Santa Rosa, entonces yo, este, empecé a aprender muy rápido el acordeón. Y había un grupo, entonces ese grupo, pues, sí tocaba música, pero música de los aletes de Terán, más viejitas. Y en ese tiempo, pues, andaban los relámpagos, Ramón Ayala y todo eso, en su apogeo, ¿verdad? En los cachorros y todo. Entonces, a mí me gustaba mucho la música. Son, este, son mis ídolos, Ramón Ayala y Cachorro, ¿verdad? Y yo me ponía a remedarlos lo más que podía. Y cuando me daban, en algunas fiestecitas me daban chance de tocar el grupo. Oye, hágale, échate unas canciones. O me decían los mismos amigos, oye, déjense, préstale la cordillera a Salomón, hombre, que se ha hecho unas ahí, órale. Entonces, yo sí traía las canciones nuevas. Ellos no, tocaban antigüito, entonces la raza le gustaba. Y entonces el grupo vieron que, pues, estaba, que les gustaba cómo tocaba yo. Y me metieron en el grupo. Vale, qué suerte. Este, entonces, esa es una parte de la historia. La otra es que había un grupo ahí en Apodaca que se llamaban Los Naipes. Que andaba mi compadre Arturo. Valadez. Sí, no sé si te la platicaba. Sí, sí, platicaba. Sí, sí. Entonces, este, en aquel tiempo se le sale, ah, bueno, a veces tocábamos juntos en las fiestas particulares porque, pues, otros norteños y ellos rockeros, ellos traían, pues, para que hubiera los gustos para la gente de los dos. Entonces, nos contrataban a veces a los dos grupos, ¿verdad? El norteño, que era donde andaba yo, y el rockero, que era donde andaba mi compadre Arturo. Y mi compadre Efraín, este, entonces, se le sale el requintista a Los Naipes. Pues, era el que hacía todo el despapadito con la guitarra, ¿verdad? Sí. El extorsionador y todas esas cosas. Bien rockerotes. Bien rockerotes. The Naipes, decía. The Naipes. The Naipes. Este, y mi compadre Efraín me fue a buscar porque yo, yo, con él tenía más amistad y con los, a todos los conocía y los saludaba y todo. Mi compadre Arturo, Miguel, Llamas, este, bueno, de Miguel ya no le siguió la música. A todos los conocía, pero con el que tenía mucha amistad era con mi compadre Arturo, era el bassista, porque yo lo veía con el greñero y los hincaba tocando con el bass y todo eso. Mi compadre, no, pues yo me quedaba acá, pues yo del rancho enseñaba tocando otra música. Y un día llegó ahí a la casa mi compadre Efraín y me dice, este, oye compadre, vamos a cambiar el estilo. Venía muy fuerte la música tropical y todo eso, ¿verdad? Chicana y todo eso. Este, entonces, este, me dice, compadre, ¿cómo ves, hombre? Vamos a cambiar el estilo. No, necesitamos a alguien que toque el órgano. ¿Cómo ves, le entras? Por eso, pero yo no le salgo, yo no los conozco. ¡Hombre, tú vente, agárrala, traete el acordeón! Es más, ya fuimos a un ensayo, me llevo mi acordeoncita, ya tenía una jovenercita triple. Este, y me la llevé y, pues no, pues ya estaban ensayando ahí. Pues ni ellos me entendían a mí, ni yo a ellos. Rockeros y tú norteños, en fin de cuentas. Yo norteño, sí, pues no tocaban lo que ellos tocaban, ni ellos lo que ellos tocaban, ni yo lo que ellos tocaban. Entonces, no, pues no pasó nada. Estaban audicionando ahí varios gentes con teclados. Chavillos, ¿verdad? Bueno, es que el tiempo que estaban los chavos, yo tenía 17, 18 años por ahí. Entonces, este, dice mi compadre Efraín. Oye, compadre, oye, Salmón, tengo un amigo que tiene un acordeón piano ahí, que no la usa, ahí la tiene. Dicen que es lo mismo el teclado de la piano que el órgano, pues puedes darte una calada. ¿Cómo ves? Pues vamos. No, pues ya fuimos con un amigo, se llama Chuy, este, amigo de mi compadre Efraín. Dice, oye, préstame un acordeón, güey, para Salomón. Una vez, sí, hombre, llévatela, eso de 120, pesadísimo el acordeón. Y andábamos en una moto, traía una moto a mi compadre. Y ahí vamos, con el acordeón terciado, sí. Entonces, este, ya llegué a la casa y, ¿ahora qué voy a hacer? Ya se fue mi compadre y me quedé con el acordeoncito piano. Yo tenía botones, pero la de botones es otra cosa. Diferente onda, sí. Yo la agarraba y la quería hacer para dentro y para afuera. Y, no, pues es lo mismo que el acordeón piano, güey. Así es. Y, este, por como quiera la empecé a buscar y tenía yo una casetera, así, de casete. Y ahí traía, pues, ahí tenía yo mis casete. Y venía, este, tenía un casete donde venía, estaba muy fuerte que le maten pollo. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas? Tropical. Caribe. Tropical Caribe. Y, oye, la empiezo a buscar. No, pues, me la encontré. Y ahí le empecé a... Ay, no, hombre, está más facilita que la acordeonilla o la de botones. Y, no, pues, le saqué que le maten pollo. Ay, no, pues, aquí está. Bueno. Y, oye, otro casetito, Rigo Tobar. Matamoros queridos. Tirirí, tirirí, tirirí. Y le empecé a buscar, a buscar, a buscar. No, hombre, pues, aquí está. No tiene chiste. Y, bueno, para no alargar el cuento, saqué que le maten pollo. Saqué, este, Matamoros querido. Y las dos de los humildes que andaban de moda ambición y amor eterno. de esa canción, esas dos y oímela pues te voy a decir una cosa no dormí esa noche en serio, no dormiste de practicando, practicando no, me decía mamá, pues vivíamos en tres partitos, decía mamá ya mijito, déjanos dormir ya no toques papá ahorita mamá, ahorita, no, si me hicieron las cinco de la mañana y luego me tenía que ir a trabajar se levantó mamá y me hizo ahí como pudo el lonchecito, los taquitos y a las seis de la mañana el camión vámonos, a las cinco y media para entrar a las seis en una fábrica donde trabajaba no, pues ojalá para esto ya te había escalado con el grupo norteño trabajando en eventos particulares en eventitos pachanguitas boditas, quinceañeras si les pagaban bien, no más o menos no hombre era más el gusto de tocar entonces este pues no, a mi mente el turno ese día y ya me regresé como a salir a las entraba a las seis de la mañana trae turno de día y salía a las dos de la tarde y me agarré el camión y para atrás llegué a la casa que dormir ni que nada me fui por la acordeón y a repasarlas a ver si no se me habían olvidado las rolas y empecé una y la otra y la otra y la otra y ya comí y me dice llega mi compadre Efraín y en la moto oye ¿ensayaste algo? no, pues que sí pues vamos a ver qué tal ¿hacemos pausa o qué es? no, no, no ahí está este ya llegamos al ensayo estaban todos listos ahí con los aparatitos y todo estaban pues estaba un chavito y lo otro y otro yo creo que fue el cuarto o el quinto que audicionaron y yo estuve quedado afuera ya con mi acordeoncito ya me pasaron a mí este ah, decidieron una audición sí el grupo The Knives Los Knives Los Knives ok entonces este ya me dice mi compadre Miguel Llamas pues era el jefe el que conseguía las tocadas era el que se movía el bovido el manager el manager y músico también tocaba la batería ok ¿señaste algo? sí ¿cuáles señaste? pues dije me voy con la más facilita que le maten pollo oye ya empecé tiri tiri oye que se esganchan los se esganchan los naipesitos este ya tocamos que le maten pollo ¿cuál otra? no pues pues que todas eran las que andaban de moda en radio entonces todas las se las habían o las debían aunque fuera de oídos de esta nota y me siguieron este no pues que la otra el matamoros querido piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi ¿cuál otra? no fueron todas las que salieron nomás tres nomás cuatro canciones cuatro canciones sí no ya me dijo Miguelito pero ahí Miguel llama dijo mañana te espero aquí en la casa a las diez de la mañana te ayudé a comprar un teclado no pues pa' las nueve ahí está Salomón ya este se levantó ya ¿qué pasó? no estaba ahí todavía estaba afuera de su casa desde las nueve viendo que se abre hasta que salieron no le toqué le esperé para que que saliera salito porque era el día de descanso de él este entonces ya me trajo aquí a Monterrey y a una tienda musical me compró un tecladito este y no pues ahí llegó un Yamajita 10 ahí llegó con mi teclado ya nuevecito pásale ya en su casa agarró una libreta y empezó a escribir que que estos cuarenta temas te los vas a aprender en un mes en un mes vamos a ir a tocar voy a agarrar tocadas para dentro de un mes a su máquina hijo eso todo lo que andaba de moda en aquel tiempo todas las canciones que se oye escuchaban en el radio ahí una lista de cuarenta temas la mayoría tropicales y chicanas había chicanas tropicales de todo románticas andaban los terrícolas andaban esos tenías que sacar a los ángeles negros los fredys los pasteles los pasteles si todos esos andaban de moda de lo que era romántico de tropical pues del caribe de renacimiento este me aventaba una que traía de Adán el renacimiento de Puerto Viejo te traigo yo y lo invitaba este se me adelantó Javier no entonces oye pues ya me tienen ensayos 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 pues si los completé los cuarenta temas cuarenta canciones cuarenta canciones en un mes en un mes de ensayo también constantemente voy a montadas y para irte a jalar ok hasta el mes consiguieron ya las chambas si desde que ya están acoplados si desde que me compró el teclado al mes empezamos a jalar ok pero ensayamos oye ¿cuál ensayaste? si cada día ensayamos una y otra y otra y luego regrésate a ver si no se te olvidaba la otra y así está ok entonces The Knives de hacer un grupo de rock se convirtió en un grupo de todo versátil si versátil y tuvimos un tiempo y luego se deshizo los Knives y anduvimos ahí pagando cada quien por su rumbo un tiempo y luego un día llegó este mi compadre Miguel y Arturo este y Fraín oye vamos a hacer otro grupo este parece que se está se van a separar un grupo donde andaba mi compadre Baldo se llamaba ay güey como se llamaba grupo San Francisco donde andaba el bueno era el hermano de Choche el final Arturito Villarreal Winchester o otro no otro eran los este como se los grupo San Francisco San Francisco si el tocaba la cordial el frijito Arturo y ahí cantaba con él mi compadre Baldo entonces se deshizo el grupo y estaban vendiendo el equipo y oye pues como ves si le entramos quieren 60 mil pesos por todo el equipo traían un equipo bueno ellos traían muy buen equipo estaban bien armados si estaban bien armados oye pues oye no completamos en lugar de completar 60 completamos como 50 y le dijimos pues entrale a cantar tú y ya te haces socio también con tu parte de los ya no pones dinero nomas te vientes al grupo y fue como entró mi compadre Baldo con nosotros de cantar y de ahí ahí empezaron los barones de podaca ok cuando eran los los este los como se llamaba los el único que me dijiste el grupo anterior se me fue los con Arturo con Arturo el grupo de rock como se llamaba los naipes los naipes donde eran los naipes quien cantaba mi compadre Arturo teníamos muy alta había otro que le hicimos el micro y traíamos una muchacha también cantando Leti que cantaba las románticas tipo terrícolas y eso tipo terrícolas y todo eran los que cantaban ahora eran voces muy altas si y la voz de Baldo es considerada una voz más bajita no o sea no tan alta pues fíjate que no con distinta timbre de voz distinto timbre pero si si nomás que aquellos ya no siguieron ni el micro ni Leti que eran los cantantes y mi compadre Arturo si ok entonces ahí nacieron los varones de podaca que bueno la historia está así o sea íbamos a seguir como los naipes pero dijimos no ya ese nombre ya no vamos a buscar un nombre este en uno de los ensayos este subimos de acuerdo y vamos mañana traemos un nombre una idea cada quien de ponerle un nombre a ver a ver a quien nos gusta y a otro día llegamos con cada quien con sus nombres y nos gustó el que trajo mi compadre Efraín Flores oye grupo varón por el grupo varón por la película de varón rojo sí creo que la había visto mi compadre y le había gustado de eso y oye oye bien luego ya cuando le entró Oscar como representante Oscar Flores Oscar Flores entonces vamos a ponerle de Apodaca muchachos vamos a ponerle de Apodaca los Garza Sabinas los Garza Sabinas los Garza de Linares los varón de Apodaca y así así nacieron los varón de Apodaca también estaba pensado que se me van a dar de varón de como TH THE nunca le pusimos así pero si estaba pensado en como los naipes no grupo varón grupo varón nada más nada más así estaba así nació y con B de burro también dijeron varón sí porque varón con B chica es de hombre y varón con B grande es título de nobleza ándale y muchos nos preguntaban oye por qué varón con B grande si es con B chica no no es que varón con B chica es es de hombre y varón con B grande es un título como el varón de cuatro ciénagas ok por decir ok un ejemplo y su vestimenta tuvo que cambiar porque con naipes se vestían que normal o si de vestir sí normal vestir y acá con los varón pues como era un título de nobleza pues había que que algunos guantecitos y que el y todas esas cosas el bastón el bastoncito y todo eso que le ponían ahí este entonces ah pues aquí está ahí está la la primera vestimenta y ahí está el el logotipo entonces este pues teníamos que hacer honor al 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 nombre bien vestido no era 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 rigurosamente teníamos que andar de de traje y toda la cosa y no era como ahora verdad que pues como sea este no era que el tiempo si si cuidábamos mucho eso todavía todavía se cuida mucho de vestimenta andar bien uniformaditos bien limpios bien bien presentables si cuando vino Arturo dijo ah déjame voy para mi saco porque tengo que tener un saco de vestir porque es nuestra imagen Arturo Valadez si mi compadre siempre es muy cuidadoso de eso y mi compadre Valadez también son bien cuidadosos no nosotros no vamos acá de camisa y pantalón nada más ok este cuando se ofrece pues si este si también pero no a mi me gusta más aquí más sport entonces comienzan los vernos de Apodaca porque es considerado Apodaca cuna de muchos grupos chicanos o por bronco y varón varón este pues ya hubo en aquellos tiempos también los compadres de Apodaca que acompañan a Juan Salazar si bronce de Apodaca un grupito ahí pero pero supongamos que por parte de bronco y ustedes fueron una gran influencia para decir bronco Apodaca es muy chicano es muy pues si traíamos más o menos empezamos iguales tanto bronco como bronco en aquel primer tiempo no era bronco era Cheyenne grupo Cheyenne y luego se cambiaron a bronco que raro si pero pues nos conocíamos todos así finado Choche Javier pues toda la vida ahí mi compadre Valdo pues cantó con ellos mi compadre Juan Francisco el primer tamborero que trajimos este tocó con ellos también bronco y luego se pasó a los varones también se llamaban bronco de Apodaca no como ustedes o sea como yo creo que siempre le pusieron un grupo bronco si que chulada bueno entonces parón de Apodaca comienza grabando me platicaba Arturo que que la primera grabación este se la llevó Oscar Flores a Basilio Vigareal y comentó que no le no le gustaba el sonido no le gustó la grabación si esa es otra historia que la cinta que te imaginas este era era nos costaba la grabación en aquel tiempo creo que 25 mil pesos de aquellos ahí estamos juntando todo el año para hacer una grabación en un estudio este y ya cuando Oscar pues ya se ha dedicado a los bailes y todo eso vamos a grabar muchachos y que esto y que el otro vamos a los estudios cadena que eran los mejores ya ni conocíamos un estudio en el Lugispado en el Lugispado este grabamos así tiemble y tiemble tiemble y tiemble este entonces pues grabamos un demo y se lo llevamos a Don Basilio Vigareal para descanse el viejón este fumaba bastante estaba en el escritor fumando a ver póngale ahí la música no muchachos dedíquense a otra cosa esto no jala ay hijo es su nombre pues se nos cayó el cielo arriba acá bien agüita salimos pero con la moral en el suelo arrastrando la cobija como dicen estaba bien decepcionados porque pues era el rey midas una opinión de él pues pesaba muchísimo es el que consolidó muchos grupos de esa época si en aquel tiempo todos los de LV no muchachos han oído Ramón Ayala así como él toquen porque Ramón Ayala le vendía muchos discos si pues era el número uno entonces no pues salimos bien bien decepcionados y nos hubo muy tristes entonces Oscar se llevó la cintita porque todavía no irían disco ni nada era una cinta este se la llevó a la ranchera de Monterrey a la TKR y con las gentes que en el final Rogelio y Eliud que eran los programadores de la ranchera y don Eliud y don Rogelio pues descanse también de la TKR pues como ve Rogelio pues está más o menos está más o menos ya ves que hablaba bien rápido y ahí la gente que le escuchó pues está más o menos ahí le voy a dar una tocadita a ver que pasa me empezaron a tocarla en la ranchera y nos habló Oscar eh prendenle el radio ya lo están tocando ay que vamos oyendo en la ranchera en Monterrey en la TKR tocando este cuando nadie te quiera ah no pues que bárbaro se sentía muy bonito y pues me acuerdo que puso una promoción Oscar ahí con Rogelio y empezó Rogelio a tocarla a la semana a los 15 días no me acuerdo cuánto tiempo pero le preguntó Oscar que cómo iba la canción que si le estaba gustando está en primer lugar cuando nadie te quiera pero cómo en primer lugar en peticiones no en tocadas en peticiones en peticiones de lo que pedía más la gente entonces doy a Natalia la esposa de Don Basilio tenía la discoteca Roby el sello Roby si entonces este ahí trabajaba Homero Hernández en paz descansa el director artístico en ese tiempo de la de DLV con Don Basilio entonces este dice Homero que pues si iban y le preguntaron a la doña Natalia oiga doña Natalia no tiene el disco de los varones ¿quiénes son esos? no son los varones de por acá no los tienen no apuntado tiene su libretita y venía otro oiga no tiene el disco no oye pues no sé cuántos les habían pedido ahí 40 o 50 personas y ahí Raquel la que llegaba tempranito abría la la discoteca y Don Basilio no se iba al ala a almorzar y luego fumarse ahí la calzada cuando estaban las palmeras palmeras a echarse un cigarrito y lo que tú quieras y luego ya llegaba ya como a las 10, 11 de la mañana ahí y ahí tenía la oficina atrás atrás de la de toda la discoteca y cuando iba pasando dice oye Basilio ven para acá ¿quiénes son los varones? ya pues me lo están pidiendo ¿de qué compañía graban para hacer el pedido? mira cuántos me han pedido son de nosotros vieja ¿por qué? pues mira todos los que me están pidiendo y no tenemos el disco no hombre se metió Don Basilio Homero Homero vete por acá dile a los muchachos que me graban el disco que me lo completen ahí Homero va por acá decirnos oye pues que sí pues bien decepcionado no pues órale y ensayar y ensayar y meter canciones y esto y lo otro este pues nos fuimos habíamos grabado nomás dos canciones pues nos fuimos a terminar pero ya mandados por Don Basilio Don Basilio le hablaba al estudio y el que estuviera lo quitaban y entraban los de DLB vámonos oye si estabas tú ahí en la fila de espera para ir a grabar este espérate tantito deja que venga el era en prioridades es que el negocio no y platican que o sea en aquel tiempo eran los discos así y dicen que en aquel tiempo platican Homero que oye hasta abrieron un turno de noche porque Don y a Natalia lo traía al puro al puro pedo como decimos acá al puro sentado ya me eché un golicito no pasa nada este no pues ya fuimos y grabamos todo el disco no pues como te digo tiembla y tiembla no sabíamos nosotros nada este y oye pues se agarró bien la cancioncita de Cuando Nadie Te Quiere Cariño Santo me acuerdo y luego ya era el segundo muchachos a los seis meses quiero que me graban el otro no pues si ya íbamos ya íbamos más relajados ensayamos con más confianza y todo eso fue donde grabamos la canción y por esa calle y fíjate lo que pasó en esa canción pues la grabamos de relleno porque le gustaba Oscar con David Reynoso que ahí fue donde la sacamos nosotros la original la original entonces este como le gustaba a Oscar se le llevaba de serenata por ahí la montamos así nomás entonces cuando terminamos del disco ya vino Basilio y Homero y todos a escuchar el material para escoger los dos sencillos el A y B porque ya sacaban el de 45 el de 45 ahí ve no pues votaron por este la canción para que sientas lo que siento y la huella de mis besos iba por el lado A y B no pues está bueno pues empezó a sonar oye y empezaron a pedir la gente que compraba el disco oiga no póngamela por esa calle vive y bolas y bolas y por esa calle vive no pues se fue solita como si nada pero la gente descubrió esa canción al comprar todo el vídeo el único el único que le gustó esa canción fíjate yo me acuerdo muy bien porque pues ahí cada quien pues hacíamos una listita a cuál te gustan a ti a cuál te gustan y a la mayoría la canción que tenía más votos pues era para el lado A y B entonces nadie pensó en esa el único que votó por esa canción fue este el finado Ramón Daniel Garza Ramón Daniel Garza que era el ingeniero el de los vicos los vicos si para descanse también mi compadre también un compositor pues ya ves todos los exitazos de de Pegaso de Pegaso y pega pega entonces mucha visión ese hombre tenía muy no sé tenía muy buena pluma también y era muy bueno para cantar bueno para tocar la batería este para ingeniero de grabación tenía muchas cualidades también también la la versión de David Reynoso también tiene el requinto ese principal sí pues lo fusilamos nosotros pues sí bonito y luego cuando vino una vez que vino cada derecha al palenque no sé qué los toros trajeron a David Reynoso y le decían viejo copió y nosotros nos copiamos de él más que pues la gente conocía la canción con nosotros no pues es que la canción pertenece a quien la hace famosa exactamente no a quien la agrade primero sino a quien la hace famosa son anécdotas esas viejo copió no hombre espérate si nosotros nos copiamos si le has oído la versión de él no la escuchaba ahorita me la chuto para oírla pero me imagino que para ir a la cosa y tiene mucho mucho que mucho que ver este entonces esa canción por la gente nadie 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 de nosotros ni Don Basilio ni Homero nadie apostaba por esa canción el único fue de Ramón Daniel a mí la que me gusta es esa por esa que no hombre canción no hombre ojalá no dice nada ahí por esa calle bolas la trancas creo que es el himno de Baranda Podaca no si esa es la canción que nos abrió las puertas por esa calle vive nos lanzó a las ligas mayores porque ni nosotros habíamos no esperábamos eso oye de repente bolas y bolas y bolas y empezamos a salir hacia los bailes y llenos y llenos y llenos de bailes por esa calle vive ok y donde íbamos se llenaban los bailes quedaba gente afuera y todo eso que tipo de bailes tenían ustedes así en aquella época con quien alternaban pues empezamos alternando con Ramón Ayala con los humildes con los tigres cadetes de Linares norteños eran los que si de la migra la migra andando borrachillo me fumo un cigarrillo te acuerdas de esa canción son como chicanos no si también este al abril 78 hoy es el día de tu voz si los oíste suena padre si eran los grupos los Garza de Sabinas mis primitos mis ídolos este pues eran los grupos que andaban ahí más o menos de moda y si mezclaban chicano con norteño en los bailes si tocábamos de todo yo tocaba el acordeón de repente también cadeteábamos o ramoneábamos tocaban también covers si de los tigres del norte pues que no no traíamos la gente conocía unas cuantas grabaciones pero y luego además que con que lo rellenas el concierto con que lo rellenas si entonces este no pues le le revolvíamos le revolvíamos oye pues que el palomito y que un guapango este de los cadetes como se llama el tejanito y de Ramón Ayala me gusta irme de vaquero amor de vaquero amor de vaquero amor vaquero por eso yo quiero irme de vaquero este todas esas las traíamos de los tigres del norte también de el carro rojo y todas esas lo que estaba de moda en aquellos lo que estaba de moda y de de las otras pues me acuerdo que tocábamos de de los humildes tocábamos del abril setenta y ocho de los garza de sabinas del tamitex y por eso no te quiero güera tenemos muchos repertorios salió una canción nueva y móntala acá y ese poquito que fueron al cumpleaños de Eliseo Robles no me imaginaba ver a Eliseo cantando chicano no me lo imaginaba y ahí lo vimos como grabamos un dueto no me lo imagino el viejo o sea imagínate a Eliseo así de vestir norteñazo norteñazo con el chicano pues no no me lo imaginaba nosotros lo apreciamos mucho es una linda persona no grabando a nadie a mi compadre Eliseo y lo admiramos mucho tiene su voz la voz de oro como dice la raza así es porque oye para cantarlo transmite mucho transmite mucho con su voz si 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 no 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 tiene una algo muy especial él al cantar no se diga los boleros no hombre ahí se deja caer pues su ahí se deja caer con todo el amor del mundo no 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 cuidado otro rollo si bueno entonces los barandos poda que comiencen a pegar me platicaba Arturo yo creo que al principio pues no había tanta ganancia era pura promoción y invertir en el grupo no pues yo me no vivíamos de la música yo me aventé tres años en mi trabajo en la fábrica ya con los varones en friega no no trabajaba en la mobilería ah en la mobilería que también trabajaba Oscar si trabajó Oscar trabajó mi compadre Arturo trabajó Efraín con mi padrino Pedro Guajardo en paz descanse era el dueño de la mobilería ahí Santa Rosa y ahí trabajábamos yo tenía de las rutas más pesadas porque yo tenía que salir a las cinco de la mañana era de los de los que salían más temprano ahí en la mobilería y no pues unas friegas porque íbamos y tocábamos llegábamos a las tres cuatro de la mañana y a las cinco seis tenías que irte a trabajar te ibas este amanecido amanecido y en la madrugadita sin dormir a veces tenías que ir a fregarle aguanté tres años ya hasta que ya no pude me acuerdo que ya donde dije yo ya hasta aquí llegué le dije mi padrino Pedro pues descansa el dueño el patrón oiga ya no puedo no hombre es que ya no puedo me pasó un iba a tener un accidente muy fuerte no sé qué pasó llevaba mi camioneta cargada de muebles iba rumbo a Cerralbo Nuevo León y pasando el puente Marín antes de llegar a Marín ahí en total río este pasando el puente me dormí este ya iba por fuera de la carretera valga mi Dios oye oye pues como pude paré la camioneta y gracias a Dios no me volqué ni nada pero yo nunca había dormido una dormitada por la una dormitada y fue cuando ya dije no ya ya consiga le dije a mi padrino Pedro consiga otro muchacho padrino porque yo ya no ya no puedo tres años trabajando en la música y también en la mobilería y luego aparte me salí no porque ya diera dinero a la música pero yo dije necesito tener más libre para dormir para descansar ya empecé a trabajar en otras partes así de eventual ¿me entiendes? le ayudábamos a Oscar en los bailes mi compadre Valdo y yo a pegar las cartulinas a pegar las mantas que ponía duelo al atardecer y que no sé qué Ramón Ayala y los Tigres del Norte y que este y que el otro y este el pequeño gigante del acordeón cachorro así que el rey del acordeón Ramón Ayala y todo las las este las mantas será que este Oscar tenía mucha don Oscar tenía mucha visión con los nombres pues dicen que él le puso rey del acordeón a Ramón Ayala los incansables a los Tigres incansables fue Oscar el de las ideas las mantas los incansables porque esos no se cansaban los Tigres lo que no sabía las razas que iban iban en la cantina también llevaban comisión en la cantina échale para que tomen toda la raza a nosotros no nos daban comisión por eso a las dos córtale pues córtale pues córtale los Tigres no síganme yendo chévere sí pues síganle tomando este mientras ustedes tomen nosotros ganamos todos ganan ahí este no es sí fueron con los grupos que empezamos a jalar todos esos grupos que que andaban muy arriba en ese tiempo ¿qué opinaba tu papá y tu mamá que te hayas dedicado a la música o sea que te hayas dedicado más a la música hay algo que yo todavía me duele todavía todavía porque mi mamá pues si si no hubiera sido por ella fue la que me impulsó mucho mi mamá pues murió cuando apenas empezábamos a salir a trabajar empezaba a ganar dinero cuando a las primeras este tocadas que ya agarrábamos un pesito en eso mamá murió y no le pudo retribuir pues lo que todo lo que ella batalló con su hijo este todos los sacrificios que hizo conmigo y esto y lo otro son muchas cosas ¿alcanzó a verte? y papá pues como ya papá se deprimió mucho con la muerte de mamá este dijo yo ya no quiero estar aquí yo me regreso al rancho se quedan ustedes no aquí nos quedamos papá los siete hermanos nos quedamos aquí ya estaban ya más grandes ¿no? pues yo soy el mayor yo tenía no ella tenía veinte años ¿como que tan chiquillo? 23 22 23 años este y los demás pues el más chiquito yo creo que tenía unos 10 12 años ¿y como que ya se quedaron aquí en Apodaca? sí y pues cada quien trabajando y eran mis hermanas eran las que nos veían este mis hermanitos unos trabajando y otros no y yo también y ahí salimos el papá se fue el ran ya no quiso saber nada se fue a Ramones ahí tenía un gancho allá las enramadas y este y ahí y apenas apenas me empezaba a nos empezaba a ir bien en los varos pues este pero fue una cosa pues yo también me acuerdo y me duele porque no le pude dar a mi mamá todo lo que hubiera querido tenerla como una reina y haberle comprado su casa es correcto este porque perdón si le pasa nada este porque vivíamos en tres partitos ahí entiendes una pobreza muy y ahí fuimos saliendo poco a poquito y a mi me hubiera gustado haberle regalado una casa a mamá y no pues ya mamá se fue antes pero tu mamá te apoyaba te apoyaba en que te dedicaste a la música si en todo en todo mamá me acuerdo ándale mi hijito bien arregladito y límpiase los zapatos y bien planchadita y así enfermita como estaba te procuraba que estuvieras si oye llegaba yo mi hijito ya hace las 2, 3, 4 de la mañana te preparo algo de cenar hijo no mamá ya o a veces si ya es con un hambre está bueno hice unos huevitos ahí con chile y frijoles o algo y pues estaban al tanto de uno ay mi hijito ándale mamá levánteme ahorita en una hora voy a darme una horita porque ya estaba esperando y que no se le fuera a pasar la hora ándale mi hijito ya es la hora ay cariño levántate cuando llegas bien cansado viendo desvelado la tocada y luego tienes que ir a trabajar no muchas cosas o sea hay mucha historia sobre mamá y pues no le pude regresar nada muy poco como quiera yo creo que ella ella pues donde quiera que se encuentre ya en el cielo este pues lo ha de ver apreciado que te lograste como músico que te lograste considerar todavía me cuida todavía me cuida quieres que te platique una anécdota así es un día de ahí si hay gente arriba que te cuida me convencí pero 100% seguro me explico que a lo mejor no lo podemos explicar ni lo explicamos pero si hay que la gente nos cuida son diosidencias lo dicen diosidencias o sea que coincide ahí me fui a ver a papá yo ya me estaba ya había ido bien ya trae un trocón con una lobota ya y no pues fui no me acuerdo esa vez fui a ver a papá y le echaba la vuelta y que no le faltara nada y esto y lo otro pues todo el cariño se volcó contra papá pues no teníamos a nadie a quien querer más que a papá pues sí íbamos a ver al viejito y que no le faltara nada y esto y lo otro y andando fui yo y y de ahí yo con papá y de repente llegan los amigos y agarran la jarra y ching me explico me acuerdo y yo ya ya en la noche ya fui con papá de una pachangona que había estado por allá ya me voy a papá hijito quédate a dormir y andas muy borracho quédate a dormir no papá así no la vas a hacer andas muy borracho no hombre si la hago es más écheme unas 5 cervezas porque si dejo de tomar me va a ganar el sueño y mientras lleve que tomar me voy a ir a toda ay mi hijito ching pues aquí te vas el tío te levanto temprano y te vas temprano le dije no papá prefiero dormir un ratito más pero ya 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 corridito en la casa bueno está bueno mi hijito que Dios te ayude te bendiga cuídate mucho vete despacita bueno no pues agarré la carretera salí acá a la carretera de la Reynosa subo acá a Monterrey oye no a los 10 minutos veía yo dos rayos en la carretera este y si me iba la camioneta del agua y si se me iba sola no sé hasta atrás iba a Salomón bien arreglado y ahí pasando el el en Palma de Ramones pasé como más adelantito había un este como un restaurancito y llegaban los traileros los camioneros en la noche dije no me voy a matar me voy a parar de descansar un rato aquí no la voy a hacer porque se me iba la camioneta y ella no no la controlaba me metí en medio de dos trailers me dormí bajé tantito los vidrios le eché llave como quiera sabía andaba con ciento pero si ya no podía con el sueño ya ves que antes si traía relojito las camionetas si como no iban a ser las doce faltaba un minuto dos minutos para las doce del mediodía de la noche de la noche ya madrugada si y me recargué y me recargué mamá despiértame en una hora te lo juro por Dios santo hasta me da ganas de llorar pero es una cosa cierta me morí una hora me morí bien dormido y en medio de los camiones de repente ya vi los camiones que estaban en medio de los trailers y ya me paré a alivianarme no ya prendí la camioneta no me da bien la cerveza no me la voy a tirar ya no quise ni cerveza ni nada este y ya agarro la camioneta y la prendo y la arranco la una de la mañana no hombre una hora me dejó de dormir mamá como desperté no sé tal cual una horita era quedé muerto ahí quedé muerto no 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 te digo que no controlaba la camioneta y fue una horita nada más y una hora que después no ya te cuenta que me rehice otra vez vámonos ya llegué a la casa hasta aquí hasta Monterrey es una hora el camino más o menos te recuperaste en una hora me recuperé y yo ya no podía este y si me acordé que le dije mamá despiértame en una hora como siempre como lo hacía yo antes ya estábamos acá mamá déjame dos horas y me despierte y así llegaba yo en la madrugada y déjame dormir tres horas o dos horas y me habla y ponga el despertador y esto y lo otro entonces no estaba mamá estaba en el cielo te despertó y me despertó porque me dormí a las doce y a la una me despertó si como desperté si venía ahogado uno pensaría no pues te darme hasta las once de la mañana si te vas a caer iba a despertar con el sol si yo creo no sé y me acordé que le pedí a su mamá entonces de ahí para acá digo siempre te cuida me cuida que bonito a lo mejor es una creencia mía no sé pero si a lo mejor hay algo de eso es que también hay algo que no que no se puede uno explicar que ni la ciencia puede explicar pues mejor decimos que es parte de ahí arriba no lo entendemos no lo podemos entender si no yo estoy bien seguro que mamá me cuide donde quiera que ande porque pues en la 45 años de carrera tú sabes cuántas cosas hemos pasado en el grupo accidentes automovilísticos de todo un poco de todo de todo de quedarte tirado no 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 acabaríamos ahorita o sea nos amaneceríamos y hasta otra manera son años si muchas cosas años de aventuras dentro de la agrupación los barran de Apodaca es considerado un grupo de los mejores grupos chicanos de aquí de Nuevo León yo considero que su influencia a qué se debe a los humildes muchas gracias por tu opinión pero nosotros no nos sentimos así no somos un grupito chiquito y pues tuvimos nuestra época y todo pero somos muy afortunados de seguir trabajando con nuestra música seguir viviendo de ahí yo creo que eso es lo más importante tuvimos nuestra época son ciclos los artistas ahorita ya está bien carijo los artistas porque un año o dos y afuera entonces gente como Ramón Ayala como los humildes como los tigres como todos esos siguen trabajando sí pues sigue generando y sigue haciendo nueva música mi respeto es para toda esa gente porque son gente que nosotros admirábamos mucho eso y tenemos buena muy buena nosotros gracias a Dios con todos admirábamos mucho a los tigres a Ramón cadetes este me acuerdo de una anécdota de los cadetes del finadito Homero tocamos una vez juntos se me dice que fue en Cadareita en el club de Leones platicando ahí dice me platicó fíjate yo veinte años en el en el talón bien tengo usted en el talón usted platicaba hasta los veinte años ya no fue bien ustedes van muy bien muchachos van muy bien nosotros le abríamos el baile a los cadetes los cadetes eran los de los que venían a reventar el baile apenas se oía una cancioncita o dos en el radio apenas estábamos empezando este procura que procura ser igual no pierdas el piso porque te van a salir muchos familiares y muchos amigos demasiado demasiado si 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 este ese fue el el consejo que me sabiendo que este don Homero sabiendo que que estuvo veinte años en el talón es de respeto no porque el pego ya grande ya era un señor ya grande a los cuarenta y tantos años eso nos platicó a nosotros yo conocí al primo Lupe 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 Tijerina Tijerina el primo Lupe no me había eh primo vámonos a la loma el sacasteco allá nos cuidábamos las cabras le llamaba una loma que había por ahí la loma del sacasteco yo no sé por qué así le decían la loma y nomás me había ahí tiene el rancho del primo Lupe ahí hizo una casa y ahí cuidábamos las cabras y hizo un ranchoto una casota bonito y dice primo vámonos para el sacasteco primo el primo Lupe este y el fin de ahí tomaron no pues era una chulada también has tocado alternar con galletas en películas como la de cazadores asesinos por ejemplo si pues yo creo que nomás en esa no me acuerdo cuál otra mi compadre Arturo es el que tiene una memoria no hombre de todo se acordó hombre él se acuerda de tanto y seña también te va por ahí la del viva el chubasco con Carlos y José si quien más vamos a Nayala vamos a Nayala películas muy buenas del cine de western el piporro el piporrazo ahí estaba en chubasco el profesor jirafales Clint May Clint May sí Antonio Aguilar pues era el productor el mero mero el mero bueno sí a ver muchachos y aparte este yo creo que ese es de los primeros grupos que apareció porque también apareció después el Pegaso en la del pistuelo de los famosos dos creo y también salió el Vaquero también salió una película pero era un poco los chicanos era más norteño ver ahí una película de western sí invasores también empezó vino muy fuerte empezó fuerte en los ochentos sí entraron muy fuerte este no es que el tiempo se dice que los Mier también vinieron despuesito de nosotros vinieron los Mier muy fuertes también con la coloreteada les dio un trancadazo a la coloreteada y van a escasear bueno fueron las que este la que yo creo que las que les salió las así como nosotros por eso que ahí vi ellos la coloreteada hay un grupazo un grupazo amigos de nosotros todos platicaba Arturo que Oscar Flores se hizo manager por ustedes por lo grande su primer grupo sí es que en aquel tiempo como teníamos este teníamos Oscar un representante todos tienen representante Ramón Allala como ves Oscar ya hacía bailecitos ya andaba en medio de del ambiente en una junta que tuvimos en un ensayo vamos a decirle a Oscar a ver si le entra y aparte pues tiene tiene teléfono tiene teléfono porque antes era muy difícil que tuvieran teléfono quien de nosotros nadie teníamos tener línea telefónica si tener una línea en tu casa este era caro tener teléfono sí no cualquiera tenía teléfonos entonces este ya le hablamos a Oscar como ves entreguemos este proyectito y no ves si le entro muchachos como no luego se puso a hacer tarjetitas con el teléfono en su casa y así así empezó y luego luego empezó a vender fechas y fechas y fechas y por allá y para acá y nos traía hubo un diciembre que tocamos como a más de 40 fechas 40 fechas en diciembre dobleteábamos tocábamos una boda por ejemplo en la tarde y luego en la noche en otra por 15 años es el viento ventarral es que como aquí hay lámina hasta el viento tiene miedo al tal ventarral así 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 estuvo la cosa fíjate qué chulada entonces diciembre es considerado el mes de más chamba de los músicos tú planteas que se juntaban hasta dos hay gente que trabaja hasta cuatro eventos en un día de diciembre el 15 de diciembre por ejemplo es el día más que más hay chamba el día 12 el día de la virgen ahí entre 23 24 25 y luego viene pues acá nosotros al lado le decíamos giras interranchonales porque pues agarramos que para China que para doctor González que Cerralbo que Allende que el Carmen y que Abasolo y que entre ranchos vino Nuevo León y Terán Sabinas Vialdama todos esos ranchos de agarrarnos giras interranchonales en aquel tiempo interranchonales y de repente oye pues tocabas por decir Cerralbo tocabas en el día de una boda te sentabas cuatro horas por ejemplo de las 12 porque las bodas eran desde desde la mañana entonces a las 12 una y échale y luego acá este pues tenías que entrar a las 8 o 9 de la noche hasta las 12 o una de la mañana y córrele y córrele pero ¿sabes cuánto tardábamos en instalar el equipo? ¿Cuánto? 15 minutos poco rápido las bocinas todo pues traían las Shure un equipito que había en una Nissan dos bocinas Shure el cerebro la consolita el XR si era no traía traía su mezcladora su mezcladora de 6 botoncitos no había nada la batería no usaba micrófonos era nomás uno de arriba ahí pescaba todo hay pelo que pescar ambiental si este y no pues llegábamos y a bajar los aparatos eran tres las bocinas uno dos y luego el del bajo y el de la guitarra y el del teclado eran tres tres este aparatitos y la batería oye esto la ame rápido no era nada y jalábamos con eso y así andaba muchos grupos Garza Sabina Ramón Ayala yo cuando la primera vez que vi tocar a Ramón Ayala traía unas tipos de Rapson de cono de cono una por cada lado y traía un pedestal así y luego le salía arriba el pedestal como una T con dos micrófonos y acá un micrófonito así pegado en un solo pedestal este para el acordeón y ahí tocaba así como podían en un solo en un pedestal en un pedestal estaban la T con un micrófono para para el Liceo para el Liceo y otro para Ramón y acá había en el medio como un otro le ponían un tubito y amarrado el boom y ya para el acordeón hazte cuenta que estaba Ramón tocando así y acá otro micrófono y tal y con una Rapson y sonaba bien si para nosotros allá en el rancho no había sonido y tocaban a pelo limpio ya era un lujo tener una bocina si y abrirte la bocina tomatera y lo que tú quieras y luego ya vinieron las chur ya fue otro fue otro boliviano para el sonido si así es para conseguir los pedestales pues no había como conseguir si hacían ustedes eran como le llaman hechizos pues si si los vendían también si los vendían o los adaptábamos para el acordeón pues si se puede adaptar definitivamente si un microfonito y luego le amarramos ahí con cinta el acordeón estás tú cuando pues es la forma de poder sacar la chamba por así decirlo en aquellos tiempos donde había poco poco material poco lo de la música apenas pintaba para hacer negocio para para tocar en vivo todavía no era tanto tantos grupos si no no pues no sé cómo se formó esto todavía no todavía no me lo explico porque somos muy afortunados porque tantos músicos ahorita hay muchos músicos fregones fregones unos musicazos no hombre nos trapean este pero ustedes hicieron un estilo bien bonito que no creo que nadie lo vuelva a hacer así como ustedes pues si es que antes fíjate que ahorita te platicaba lo del teclado buscábamos una voz diferente si un sonido diferente para distinguirte de los otros cada quien tiene su propio estilo si no buscabas inventar a nadie si el teclado no había yo cuando fui a comprárselo a Virgilio cuando tenía la tienda Virgilio Canales tenía una tienda de música si tenía una tienda ahí en Zaragoza si yo quiero un teclado pero nuevo de los que vi nuevo de los que hay ahorita pues nomás que se tarda un rato y está bien está muy caro el Farvisa ese cuánto cuesta no me acuerdo si te está 70 o 90 mil pesos de aquellos vámonos tráemelo lo tenía por catálogo y lo iba a pedir a Italia para que se lo mandara que barro bueno eso me dijo si si eran mentiras no sé eso me dijo Virgilio para dejarme la que era muy caro era muy caro pues no había otra forma 70 o 90 mil pesos pero yo quería algo distinto esos no habían marcado aquí había puro Yamaha y de los Farvisa había nomás el 345 como el que traen los Garza Sabina 370 345 no había de esos de doble de clavo y ya lo vi no me enamoré en el catálogo este no ya me lo trajo pues de perdido a que suene diferente si claro y si pues ahí le buscamos el sonidito el sonido que te usas en el teclado ese si o sea es de doble o sea de usar doble teclado o como ese si era de doble teclado el Farvisa ya después ya no este ya vinieron los otros los otros nuevos los teclados nuevos y pues en un tecladito así chiquito traías como 20 de esos Farvisa 20 sonidos la tecnología lo fue poco a poco cambiando si si como que era hay unos que no consiguen el sonido o sea como pues a fuerza el viejito como los del Pegaso y todo eso el Plebeyo también que tenía su teclado así como se llama ese grandote el el 45 el 45 el Plebeyo traían el Yamaha 45 un grandote doble como el que traía Rigo Tobar Rigo Tobar traía Propica del Caribe traía uno de esos también no ya traer un teclado de esos no pues eran uff o sea era era el 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 lujo más de tecladista el ojo máximo y tiene un sonido diferente y no te lo puede igualar una una moderna o tú que tienes más experiencia pues para igualar los sonidos está muy difícil pero pero si hay chavos muy inteligentes que si lo sacan yo cuando ya se me fregó el Farfisa que ya es que en los aviones en los trailers se maltrataban mucho no es igual que lo tengas en la casita guardadita y que nomás lo sacas de vez en cuando acá era todos los días y luego lo avientan ahí los aviones pues hombre siempre llegaba descompuesto el teclado este y en el trailer pues brincaban un charre y nada era un despapay entonces este salieron los nuevos y me di cuenta que había un muchacho muy bueno para hacer sonidos y todo eso del teclado y fui a verlo y yo te lo hago compré un DX7 de la Yamaha que está nuevo se acaban de salir los de que era lo más nuevo como si compras un celular de los nuevos de aniphone este ya se lo llevé y empezó ahí a moverle a los algoritmos y todo pues no me igualó los sonidos o sea un 95% no me tenía bien ay canijo porque si estaba difícil muy difícil si pues el sonido clásico es difícil de igualar pero llama Juan Ángel le decíamos el patotas trabajaba con banda festival ahorita están en Dallas muy muy un musicazo no 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 musicazos y aparte muy inteligente y era el director de la banda festival en aquel tiempo él me hizo los sonidos y unas dos me fregué como unos cuatro o cinco de X7 vámonos porque se fregaban y iba yo y se me fregaba uno y iba hasta que me dijo un día ya no te los voy a modificar te vas a enseñar dígate bien como lo estoy haciendo yo porque ahora lo vas a hacer tú mira esto y aquí tienes y ya chica pues ahora tengo que ponerme abusado y si después ya este no batallé un chorro fácil fácil le metí un día ya no aguantaba el cerebro y hasta ay esta no me da y esta si haz de cuenta que como tiene barritas las barritas son pero de otra manera tienes que entrar y darles el valor barrita por barrita este no hijo las primeras veces hijo y yo se me borraba el grabar quería grabarlo si no podía y ya después terminaba y empiézale de nuevo hasta que me enseñé claro nomás que también después vino otros vinieron otros y el último que tuve tuve un un X7 este hasta que se me fregó por ahí por ahí está se me descompuso y ya no encontré ya no encontré al menos en buen estado para poderlos modificar y un día este fíjate que yo tenía camionetas de renta les rentaba a los a los artistas y así la gente de pasajeros de 15 pasajeros tenía varias camionetas ahí y entonces entre semana pues nada todo cochino y me acordé y andaba comprando unas refacciones y me acordé y dijo que voy a hacer que tecla voy a meter y llegué en una tienda de música pero todo cochino un gorra y chanclas un tenis y me metí a ver los teclados y vio un tecladito rojo que traía las barritas como el farfiza y ya le habló al chavo oye oye ese teclado que es de lo más nuevo que ha salido oye me lo podrás mostrar dijo no ese no lo puedo tocar no lo puedo tener más en la caja es un teclado muy caro vámonos y luego yo todo cochino estuvo manchado de aceite andábamos arreglando los camionetas y andaba el mecánico y de hecho y andaba el mecánico conmigo si me dijeron este wey pues que chingas este le digo no wey es que quiero ver no déjame déjame intentarlo déjame decirle acá al gerente ahora si quiere pues ya viene el gerente este wey quien chingas todo este mecánico quien es lleno de aceite oye yo lo que quería era ver a ver como sonaba las barritas lo demás me valía madre que trajera violines y trompetas y lo que tú quieras claro este nomás préndemelo nomás quiero ver esto y es que no podemos hombre que mira siempre total más a huevo que con ganas perdón por la palabra pues el vato dice que lo bajaron y me lo conectaron a ver ponme el órgano ahí ya le puse el órgano y vio las barras a ver déjame le puse las barritas como el farfiza y me dio el sonido con madre aquí mero es oye cuánto cuesta no está muy caro dale casi 50 bolas échamelo échamelo en la pinche y caja me lo voy a llevar aquí está ah cabrón oye usted ay perdón es que usted no lo conocía así que la chica me traje el teclado chingando andaba todo chúntaro bien chirigüibio este y me traje el tecladito bien chiflado con mi teclado porque traía los sonidos del farfiza trae los del 30 los del farfiza los del jamón trae todo es un muy completo y es un tecladito así está chiquito pero no y es el que traemos jalando ahorita que chulada el sonido que te da está bien bien bonito oye pero como te ven como te ven así todo así como te ven te tratan no pues yo andaba andaba en friega porque yo tenía esa parte de tocar si este pues tenía el negocio de las camionetas claro no que chulada oye Salomón aparte de de tocar el teclado sabes tocar no sé la guitarra bajo sexto le sé poquito el bajo sexto y poquito la guitarra y al beiste y poquito no 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 es lo mío pero si te puedo decir oyes aquí estás malo esto oye aquí le falta este tono esto tienes oído para eso si aparte también sé te voy a contar una anécdota no voy a decir nombres pero este porque mucha gente pues piensa que lo que tocas es lo que sabes y a veces hay músicos que hay que respetar un estilo puede ser muy buen músico pero tú respetas tu estilo es lo que le gustó a la gente así es este te voy a platicar bueno dos anécdotas cuando nosotros empezamos yo no sabía ni de tonos ni nada cuál era el sol ni cuál era el fan ni nada tú eres músico también tú sabes algo yo no sabía yo lo tocaba tocaba una canción en solo o en fa o en re pero yo no sabía que estos eran aquí a ver dale la guitarra ahí la igualabas por ahí me iba entonces dije yo voy a estudiar música voy a estudiar música ya llevaban los dos discos y con éxito los dos vine con una maestra de música una señora aquí en la linda vista y oiga quiero que me dé clases y como no y empecé a venir unas clasecillas ahí no pues que tiempos y que esto y que el otro y que mira son dos son octavas son séptimas octavas y alcancé a aprender poquito entonces en un ensayo le dije yo al final mero Hernández oye estoy yendo a estudiar música que que si estoy yendo a estudiar música hombre Salomón que estás haciendo porque quiero estudiar música saber un poquito más no hombre Salomón no 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 mira vas a aprender y lo vas a aplicar y vas a echar a perder el estilo amo no 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 ya ya me quitó la intención es en serio en serio pues tiene tiene razón no crees pues no sé hasta ahorita me queda la duda porque pues este a lo mejor si tenía razón a lo mejor no quién sabe pero me quitó la intención porque yo quería pues alcancé a aprender poquito de que do re mi fa sol la si do dos un siete donos y que así son este dos tres cositas muy poquito si fue a lo mejor un mes con la y pero ya he perdido acá una en solo en re y así ya le entendí un poquito más al teclado y al acordeo pues yo no sabía nada de tono pero ya con el tiempo empezaba a aprender y aprender y aprender y aquí de forma lírica lírico lírico yo mismo un día estábamos me habla mi compadre Teodoro Bello comparito este consígueme un estudio y el hotel porque voy a llevar un grupo a montarrey voy a ir a grabar un grupo Teodoro Bello sabes quién es ah me agarras en curva no sabes quién es no me acuerdo Teodoro Bello es un gran compositor si que temas composos Teodoro Bello las pacas de Aquilo ah es el que componía los Tigres del Norte jefe de jefes el de los tigres si nos estorbó la ropa y fue usted ah no es un es que era Polino Vargas y Teodoro Bello los que eran de cabecera con los tigres exacto o sea eran los meros 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 tanto uno como el otro este tus amigos Martín Urieta él este de los comisiones que yo he conocido últimamente muy buenos entonces este tenía muy buena amistad con él y este me ayudas no si pues yo trabajaba en ese tiempo ya no ya no estaba parado el grupo fue el tiempo que pararon los varones y ya fui fui por el grupo al aeropuerto los instalé en el hotel y luego más tarde llegó Teodoro en avión y fui también por él lo llevé al hotel mañana empezamos con Parito tenía separado fui y separé el estudio con el barito Cadena allá estudios Cadena este y ya compadre para que me ayudes si yo estoy verde en la música pi compadre estaba peor no sale de primera y segunda y tercera seguieron bien este pero para que me ayudes compadre no viejo no 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 has oído los incomparables de Tijuana ellos eran el de los ¿cómo se llama? este ese grupo me ay y los que cantan corridos y canciones ¿cómo se llama el grupo? ahí se me fue fíjate lo tenía presente y se me fue de puros corridos canciones y corridos a los de la chona los tucanes los tucanes bueno papás es de los tucanes fue el nombre de los tucanes y son amigos míos también Alfredito y les traí saludos este y eran los viejones puro viejón captando el record oh e imponían y yo ya empezaron a grabar y y ya grabaron la primera canción porque grababan directo no es así el que se equivocaba iba y parchaba su aparato su partecita música y a la que sigue allá no hay no 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 directo tenés que grabarlos parejo todos y luego el que se equivocaba iba y ahí los paseaba Ramón Ramón Daniel Ramón Daniel era era el productor y me consentió que le consentió la confianza sí entonces este compadrito como lo viste mi hijo de ti oro pues él no sabía mucho si yo estoy verde pues él estaba peor este pero porque tal con la pluma va a componer eso ahí es lo de él entonces no pues trae un detallito ahí el bajo sexto y el acordeón diles compadre diles tú compadre yo no tan pesados no pues viejonos imponían imponían y ya se meten en la cabina para oír la canción a ver para checarla este como le digo don te oro no muy bien es que este pues hay un detallito el bajo sexto y otro el acordeón diles compadre cállate todos los días que yo este en donde a ver diles compadre ya ay hijo eso me sentí en Malga pues yo que les digo estos señorones me pongo a decirles que para lo que toco yo este ya Ramón regresa voy a hacer la cinta de dos pulgadas este a ver donde no pues más o menos en tal parte chécala ahí tiene un tono mal este ah si si que crees que hizo el viejo el bajo sexto que hizo fue y me trajo el bajo sexto a ver dígame donde es vámonos a ver dígame usted donde está mal a ver dale para atrás mira este es el que estaba pero de puro oído de puro oído yo ah si a ver échamelo ya fui y lo arregló y el acordeón no pues tiene un detallito el acordeón lo mismo un tono al chavo unos arreglitos que tú este fue y me trajo el acordeón oye a ver dígame usted ah pues yo le dije si con la pena y yo le dije pues yo ya traí y imaginaba el adornito ahí que llevaba la melodía y ya le dije mire ahí dale para atrás ahí no grabando sino acá aquí nomás y ya mire más o menos así ah si está bien échamela y se va y no puede y no puede y no puede y no puede no le salía dijo hombre grábelo usted pues está bueno hombre échamelo para acá ya ya teníamos rato ahí regréjate regréjate y teníamos una semana para hacer dos discos uno de corrido y otro de canciones que bárbaros cinco días hombre este entonces pues había que darle vamos órale ya fui y lo grabé me grabó Ramón dale para atrás déjame ubicarle le di dos tres pasadas y ya grábelo vámonos a la que sigue no después los viejones me traían yo no le preguntaban a Teodoro este oye que vamos a comer no pues que quieren que pollo loco que cabrito y que agarramos una confianza ahí bonita después ya mi compadre Teodoro nomás ponía las canciones y yo hacía todo te viste realista te viste realista no queriendo si y así empecé yo como director artístico hice varias cosas ahí con varias compañías en Mariola Universal este de realista también en Disa este le daba a mi compadre Teodoro ellos son los buenos yo no yo iba de ayudante pero quien te viera que con tu oído tú te dabas cuenta que algo andaba mal sin saber exactamente los tonos pues había lo básico lo básico sentido común no ya después si vas aprendiendo que este vas aprendiendo a tocar lo mejor que se pueda vea y a conocer un poquito más a conocer la música nunca la música nunca terminas nunca acabas de aprender nunca acabas veo gente grandísima ya de unas cuerdonas nada menos que estuve con un amigo mío Mario Mario González un tecladista ya de la camada mía toca bien bonito y así viendo oye que aplicaste aquí que es este tono este es un este séptimo disminuido porque este oye se oye el piano más completo bien completo las notas ya porque no tocamos sencillito ya de de tres cuatro notitas primera segunda tercera si y acá los que saben la música te llena complementan más la canción pero a veces no sabemos exactamente que es lo que funciona para la gente porque a veces la música entre más compleja la metas a lo mejor no le llega por eso no me dejó Homero Homero Hernández por eso no me dejó que tocara y el final Homero también era músico si tocaba la guitarra tocaba muy bien poquito él también así de dos tres tonos pero si si tenía mucho oído lo que tenía era visión para las canciones Homero más que nada era la visión y te decía hay 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 un un ruidito en la batería por decirte grande donde ahí da un ruidito no pues estaba haciendo ruido rechinaba el pedal o algo que uno no sabía oye ahí falta un tonito y le a ver dónde no pues ahí me acuerdo por ejemplo porque si 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 sabía de oído este una anécdota una vez fue Fito Valindo para descanse también ya se nos adelantó compositor de se vende un caballo voy a tumbar la casita la última muñeca nos dejó a nosotros la última muñeca pero como un poema así escrito sin música y sin nada que tonada pues quién sabe no es escrita y nos quedamos yo y el final mero y llegaron y se fueron todos más que pues nos gustaba el chupe nos quedamos ahí echándole hasta que se apagaran como las palomías hasta que no apagaran el foco hasta que no se acabara la hielera este oye Salomona esa canción bueno pues como la sacamos mira a ver vamos a darle empezó a cantarle como vals peruano y pues más o menos saben los tonitos que llaman los valses peruanos en tono menor si mayores y menores cambia eso si hoy vengo fui a mi niña no sabes la canción que ya pasó o sea esta vez nada más así el poema si nomás con las palabras no música nada y empezamos y así nació la última muñeca sin música nosotros yo y el final mero le hicimos ahí la música y luego ya empezamos a ensayarla todo la última muñeca de un vals peruano estilo estilo porque como era para una quinceañera pues esto un vals si claro para que vayas la quinceañera no por eso la visión de homero oye a ver sácale y yo tocando la guitarra como te digo yo sé poquito los tonos normales este y empecé a tocar a ver cántala y así salió la última muñeca es uno de los temas más clásicos de la música de ustedes siempre es pedida y fíjate que no no la promovieron nadie ninguna compañía es en serio esa se fue solita como por eso que chulada y es un tema que no puede faltar en las quinceañeras sinceramente es un himno ya es un himno ya al principio a mi porque a Homero le gustaba pero le dije oye sabes que para niña esto no nos queda a nosotros Salomón no sabías me pasó lo mismo también con acá entre nos cuando la trajo Homero venía grabada con Martín así va así con una guitarrita así no oye a Salomón escúchala no no Homero no le no le hay no trae ni contra alta no sube la canción según yo y un día así también ya se habían ido todos y nos quedamos eran los últimos que nos quedamos yo y Homero hasta que no se acababan las cheves ahí le digo miras que no la entiendo no la entiendo no le entiendo la que dice déjate la punto la punto no es libreta a ver agarra la guitarra ya no había nadie se habían ido todos y ya empezaba dije pues déjame darle el estilito a nosotros así chicanito cabrón se ve bonito chicas canto no me es escaso Salomón chingado está bueno el tema otro día llegó mi compadre Baldo se la canto tantito este y no la pescó de volar mi compadre Baldo empezamos a meterle bolas para arriba así así quedó porque esa canción la grabamos primero nosotros ya después la grabó Vicente y la grabaron muchos y todos los grupos pero la de la de la original de Martín la cantaba balseadita o la cantaba como la cantaba a mí me la trajo con una guitarrita así maqueta cantada por Martín pero descuadrada o sea no tenía la cuadratura que ustedes metieron no es lo mal atoradita con un bolerito en el amor ninguna pena me aniquila que para probar acá entre nos quiero que sepan la verdad así cantaba Martín es un gran amigo este y ya por presumir a mis amigos pues al estilo de los varones claro no podía sacarle dejamos buscarle acá entre nos quiero que sepas yo con la guitarra está bonita te digo Salomón pinche me era así se agarra el pelo tenía esa maña se emocionaba se emocionaba te digo está con mar no está bueno vamos a montarla otro día la montamos y ya quedó y esta también vino a dar el telestirón fue un tema porque teníamos muy fuerte nosotros por esa calle vive no dejaba entrar a otra canción de las nuevas ni una no 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 oye busquen otra pues dónde está dámela tráemela dónde está faltaba otra más falta otra pero dónde está quién la tiene y no y no y no grave y grave y grave y no pasa nada hasta acá entre nos esa fue la que ya le dio otro aire si porque grabábamos si jalaban por el vuelo que traía el grupo quien jaló este años viejos brindo por ella y todo si jalaron pero no al nivel ese no al nivel de por esa calle vive hasta que vino acá entre nos bolas fíjate acá entre nos se hizo muy también también mega famosa con Vicente Fernández pero ustedes fueron los primeros que la grabaron no pues Vicente con un con un monstruo una compañía de televisión con toda la fuerza y aparte aparte de eso pues un temazo y pues el señor era Vicente Fernández era Vicente Fernández canción que grababa bolas aparte de esa canción que otra grabaron que grababa Vicente Fernández aparte de eso Urge Urge mujeres divinas también mujeres divinas ayer estuve con mi nuevo amor nosotros le grabamos un chorro nomás que en ese tiempo la compañía ya no nos apoyó ya vinieron ya se voltearon a ver otro artista y estaban con Ariola si en esa época este si ya no nos apoyaron si nos apoyaban pero no igual tenían otras prioridades si entonces ahí pues y eran los buenos los de las compañías nosotros que sabíamos cántale grábale y vete a tocar y ya está ahí nomás pero ya de cuadrar un número a nivel nacional llevarlo a la televisión todo eso pues no también la de José José también la grabaron ustedes la de esta noche te voy a estrenar te voy a estrenar esa también está buena esa la grababan casi de la par no si nos pararon la grabación tampoco si la prohibieron teníamos que esperarnos no sé cuántos meses un año para que la sacaran porque porque José pues estaba no te digo y era la compañía podía ellos mandaban pues traían también a José José en aquellos tiempos no quería que le echaran el mosca a su artista es correcto y un grupillo de apodaca pues esperen estos güeyes un año ahí que la saquen pero la vamos a explotar con José José un año y ahora sí que curioso y si tenían la facultad porque pues hablan con el compositor que los apoyen o a lo mejor está en la editora no sé no sé cómo está allí pero si tienen la facultad de decir oye espérate y pues es que hay prioridades como dicen hay prioridades en las compañías pero como quiera cada versión es súper diferente no leyo tanto parecido nomás en la letra y a lo mejor algunas partes de la armonía pero si son diferentes versiones a mí me gustó mucho también la de Cielo Rojo que también grabaron ustedes Cielo Rojo un cover muy clásico si mete algo la guitarra déjate la guitarra mete un arpejo muy bonito la la pues tiene casi ese disco jalaron todas más por esa que vive pero casi todas las demás para que sientas lo que siento la huella de mis besos todas esas este funcionaron ese disco todas jalaron todas jalaron y las cumbias también jalaron bien la de la la jacarandosa es un clásico de los tres reyes si la jacarandosa nos salió la de pablo y la jacarandosa pablo que buena está no éramos nosotros no somos cumbieros no eran cumbieros no pues no 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 era nosotros la cumbia pero también incluíamos una que otra quiere me chiquita quiere me chiquita como yo la de pablo ay caray pablo que buena está y la otra la jacarandosa la jacarandosa fueron de las las cumbitas y hubo otras también ahí que más o menos jalaron en su tiempo pero pues no era lo de nosotros lo de la cumbia iba ahí como una cerecita del pastel en las canciones cuando tocaban ni la acordeón tampoco de repente metíamos una que otra de acordeón pero no era lo fuerte no era lo fuerte como que era este la cumbia pues estaba tan fuerte que hasta Ramón ya no tuvo que tocar cumbias Ramón ya no no era tan cumbiero también se hizo cumbiero tuvo que influir también en ustedes la cumbia y suenan bien pues si 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 jalaba este si jalaba más o menos sonaba hubo una canción también de acordeón que nos jaló mucho cuando no sé de ti cuando no sé de ti no sé las sabidades que he escuchado como vamos o menos cuando no sé de ti te quiero mucho más porque sueños te vi ahí cuando tengas la busques en internet y ahí está esa canción nos jaló muy bien si y también pues si ya como cumbia sonaban tropecales los varones sonaban un poco tropecales si pues es que como te digo buscabas un poquito ser diferente a los demás pero pues si traes ahí influencia de todo este pero ahí más o menos eran diferentes las cumbias y pero no 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 fue lo fuerte de nosotros lo fuerte era lo tipo chicanito tipo chicanos era lo más fuerte así es que chula pues me dio mucho gusto que hayas venido aquí a a la bravata a platicar un poquito de tu trayectoria musical pues ahí les conté un poquito de la historia este oye pero entonces si fuiste arreglista de la agrupación de los varones o sea si te dedicabas a hacer los arreglos si de la gran mayoría si pues entre todos ahí nos ayudábamos pero pues yo era el que este pues el que tenía que sacar pues alzar la melodía sacar la melodía mi compadre Javier pues ese si es muy bueno un oído excelente mi compadre Javier muy buen músico de la guitarra mi compañero muy buen músico y pues yo me apoyaba mucho con él también pues eran eran las las melodías ustedes dos si ese se acoplaban si casi eran los que más los que más trabajábamos ahí en los yo en los arreglos y mi compadre sacaron los tonos porque él si sabía un poquito más estudió un poquito más el que me decía no compadre aquí estás mal aquí ponle séptima mira para que siga mejor ok mira es aumentado es disminuido y así cositas así mi compadre Javier pues si teníamos una oreja y pues de eso yo también aprendí porque pues el teclado a ver dame las notas de la guitarra aquí ándale aquí da este aquí se ha aumentado y disminuido cosas así así como nos a como le entendíamos nosotros claro luego ya cuando empecé a este a dirigir grupos este yo no quería pero oye el hombre que les voy a decir ahí que tono es este no no si no se necesita no eres maestro de música cabrón tú vas a escoger temas a ver que estén bien grabados a ver que esto y el otro un director así no es el maestro de música ah no pues entonces hijalo jajaja y a quien dirigiste Salomón que te acuerdes eh pues pues casi todos los discos de los varones eso es lógico claro que si este después de que se fue el fin de Homero este y hubo varios grupos eh hubo un grupo que se llamaba Mitote Norteño Juan P. Moreno Dinora y la Juventud mencionarte algunos a los dinámicos a los de Tijuana que te comentaba incansables si los incansables los tucanes tucanes no pero ah bueno los tucanes los tucanes entonces pues si les ayudaba ahí ahí la idea también cuando al fin a ese Luis que también fue el que este para discos de cuando abrió Azteca Azteca Music Luis hicimos un un disco que funcionó mucho que era para amanecer bailando ok puros pedacitos de cumbia todas las cumbias que andaban en el de Moa se le ocurrió a ese Luis y ahora le ayúdenme y también y varios así otros grupitos de México ya ni me acuerdo de decir los nombres pero si este y fue pues una época bonita más que ya no 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 ya empecé ya regresé otra vez eso fue cuando estuve pararon los varón cinco años cuatro o cinco años y me dediqué un poquito a eso y luego ya empezamos con los varón a trabajar otra vez y pues ya está ahí nomás oye también 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 para platicar un poquito acerca del tema de por qué ya no estás en la ocupación actualmente te dio algo de salud complicado conscientemente que por qué razón ya no estás con los varón en vivo es que en el día dos de enero del año pasado yo andaba yo me sentía un poquito mal y ya me había dicho un amigo un doctor amigo mío oye atiéndete eso que te hagan un estudio un backup que se dice que te hagan un estudio de todo de todo entonces en enero en enero del dos mil veintitrés había dos tocadas y mi compadre Valdo también se iba a operar tenía que operarse las cervicales y le digo mi compadre ¿cómo ves compadre? en enero no agarra fechas voy a dejar un mes sin agarra fechas hay unas que ya tengo que no las puedo quitar que es el día dos y el día diez de enero del dos mil veintitrés no está bueno vamos a aprovechar yo quería ir a hacerme el backup y mi compadre Valdo pues a operarse las cervicales y ya en un mes nos recuperamos está bueno pues mi compadre Valdo más que nada está bueno pues entonces el día dos ahí vamos para Michoacán no para Guanajuato creo que iba y cuando nos fuimos a las seis de la mañana y salimos de Apodaca me empecé a sentir mal cuando agarramos la autopista y dolorcito dolorcito no iba era un infarto en proceso o sea estaba ya ya en Saltío ya no aguanté ay Dios les dije me siento bien mal no la voy a hacer y yo dije de Saltío para allá pues no hay auxilio si hombre quien te atiende quien me atiende mejor y bueno muy buen tiempo le digo oiga ya les dije y nos regresaron me siento muy mal vamos a hablarle este a alguien para que vaya y toque por mí para que no pierdan la tocada y nos regresamos vinieron y me dejaron yo en el camino como quieran le hablé a mi vieja y le hablé a un doctor amigo mío oye no vente para acá vente para acá yo no sabía que yo pensaba que era otra cosa yo no sabía que era infarto entonces ahorita lo platico así ya vivo con el doctor y ya me puso con mi amigo le dice no lléveselo a la clínica aquí no aquí a la porque aquí no tengo yo las herramientas para atender sí me mandó al hospital no ya no me llegué al hospital y le hizo un papel a la amiga nomás lo entrega en urgencias así no nomás lo vieron al corredero y un por medio no pues infarto al hospital total la libré este y ya iba de gane y en abril 14 de abril el domingo 14 cumple un año me volví a nacer me dio otro más fuerte otro infarto sí fue más fuerte más fuerte apenas me estaba alivianando porque te dan tres meses para el que te alivianes y todo esto pues en febrero marzo abril casi tres meses o me dio otro más fuerte este último sí este ya le dijeron a mi familia a mi hija que se despidieran de mí porque no sabían si iba a reaccionar valga me dios estabas los doctores le dijeron a mi hija y a mi hija estaban llora y llora despídense de él porque si no reacciona me revivieron con yo me morí electroshock electroshock valga me dios y luego ya me pasaron al hospital y pues yo desperté yo creo que dos días después ya no supié donde andaba este y pues eme aquí cuando te moriste por un tiempo que sentiste me dante cuenta que estuve dormido te dormiste y ya no sentiste de que ya me fui que veo el túnel nada que ver yo no vi nada yo yo así dicen oye pues que que se vea un túnel y que yo no oye que te pasa toda por tu mente toda tu vida no te pasó a mi no me pasó a lo mejor te ibas a morir yo creo que porque no me tocaba a lo mejor ya cuando sea la de verdad espero que dure un poquito si este no si este el segundo infarto si estuvo muy feo y entonces pues te dio y te desmayaste con ese infarto o como como estuvo no 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 yo yo estaba consciente nomás que ya cuando me dieron los electroshocks si me dieron me durmieron porque son trancasos que te dan no mi gente no aguantó verme que salieron mejor no crees que es así tantito como en las novelas y las películas no 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 ahí si un trancado de veras eso me dicen a mi yo no sentí yo a mi no se que me dieron me inyectaron y me durmieron si no mi familia pues la que estaba ahí conmigo y este le dijeron si reacciona ya le hicimos si no hasta aquí llegó pero puedes seguir tocando o ya menos donde tocar si puedo lo que no puedes viajar tanto es que es lo que teme hermano traigo el aparatito aquí este un cardiodesibrador este y no y las alturas y todo eso todavía no todavía no me dan de alta yo me siento bien yo si no espérate que no ya no me voy a cuidar tanto o sea ya no yo me siento igual o sea ya no me siento mal no más que si tienes que cuidar la comida cuidar esto cuidar lo otro ya no no nada nada de cerveza si me dijo el doctor te puedes tomar 3 4 cervezas 3 4 tequilas o 3 4 whiskeys 4 6 cigarros porque si no te mueres más pronto me dijo el cardiólogo y pues le hice caso oye una pasanguita en la convivencia pues me tomo 3 4 cervecitos de ahí de ahí me la paso y le hacen huero un poquito no malo que es y me fumo 3 4 cigarritos 5 y este porque yo he fumado toda la vida si me quitan los vicios que más quiero pues no no hay que estar mejor me hubiera muerto es mejor estar de gusto pues si a que te limiten lo del cigarro y todo eso pues es difícil si dejarlo si oye tuviste hijos Salomón cuantos son yo ninguno pero ningun hijo mi vieja si no si tengo 4 4 hijos en dos matrimonios si ok son varones o no tuve hombre y mujer y cada uno hombre y mujer y cada uno ok y se dedican a la música alguno de ellos ninguno ninguno no los dejé no los dejaste que se hicieran músicos ahora ya con unos músicos en la casa basta pero no se ven ellos que quieran seguir ahí por tus si tenían facultades pero yo no 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 quise que es que es una es algo muy es muy difícil la música es correcto es que como decía al final lo que vendes vendes gusto estados de ánimo es lo que vendes no es un producto de primera necesidad no es un lujo es un lujo si hoy en la pandemia pues los que vendían tortillas y pan y leche pues esos siguieron jalando porque no había otro los músicos no había los parados no había chamba no había chamba entonces este pues vender resentimientos vender la música es muy difícil como que a la gente yo mejor les digo estudien como que a la gente de Monterrey es bien pachanguera si les gusta mucho festejar por todo si por un bautizo que por que porque si es niña o si es niño que porque cualquier motivo es un digno de festejo que hay billete habiendo billete hay billete habiendo billete este pues a pachanguearle pues para que los quieres no te los vas a llevar exactamente esos aquí se quedan exactamente oye y aparte lo malo de ser músico Salomón tú que tienes más tiempo que yo en la música pues toda la vida es sacrificar la familia si tus hijos y la familia no los ves todavía me reclaman a mí un tabas cuando me recibí un tabas cuando cumplí años un tabas cuando se casó fulano había había veces que el 24 de diciembre que estaban todas las familias nosotros en un hotel y todos ahí mirando los unos a otros porque mañana teníamos que calar muchos de esos o que se casaba alguien un familiar o se moría un familiar o algo y pues no podías te imaginas en los bailes si tú eres empresario o que contratas a 3-4 grupos fuertes pesados ¿cuánto gastas en la publicidad renta de esto renta del otro? ¿cuánto te gastas? pues son bien tal y lo que te diga yo fíjate que no no puedo porque mi niño cumpleaños exactamente ya quedaste con ellos por eso se hacen contratos porque si no me acuerdo en aquel tiempo un amigo mío de San Luis Potosí y no sé con quién iba a ser un un evento que grupos no éramos nosotros ni grupos de aquí pero en aquel tiempo este ah pues no me contrató fulano y esto y el otro y fue al banco y le prestaron 800 mil pesos y luego no fueron a tocar cancelaron y luego se viene las cuando se vieron la devaluación del peso en los 90 el 94 por ahí ¿te imaginas? todavía no se recuperan todavía no se recuperan ahorita ya pasaron 30 años y todavía está pagando todavía está pagando la deuda no te imaginas o sea tú no puedes quedar mal por cualquier cosa no exactamente no ahora si es una boda o un 15 años que no vayas que te quedes te imaginas me contratas a mil o no voy porque pues agarra el tacarra o algo y tú con todos tus invitados si también quedas mal con la gente eso si te reprocha la gente si quedas mal es por una enfermedad muy grave o por un accidente es la única es la única no tienes otra más que así es que bueno te digo yo sabía que venía muy mal pero dije váyanse a jalar váyanse a jalar vinimos acá por Arturito el hijo de mi compadre y oye pues pásate todos los teclados tú pásate la batería y échenle y tú pásate al B y tú hicieron son muchachos que toda la vida estuvieron ahí con nosotros son familia de nosotros entonces este como quiera sacaron el evento como debe ser como debe ser este pero no el grupo te imaginas no ahí no venimos porque salen no tienen que cumplir si que por uno no te detengas y así fuera Baldo no vamos ahí no y como quiera pues te llevas a un cantante oye sabes que porque si fíjate que mi compadre estuvo malito y este y me oiga ahorita no estamos hablando no hombre que pues bueno no va el cantante no hombre como quiera como quiera mándamelos este ahí nos echamos dos tres tocaditos así pero pues así la gente con miedo sí pues monta el bigotón que canta así es y andaba enfermo mi compadre y a veces iba y nomás cantaba tres cuatro canciones porque pues andaba los cervicales le operan por aquí así sí entran por aquí para entonces le lastimaron mucho las cuerdas vocales y todo eso y cantaba y a veces no alcanzaba los tonos y todo eso ya se recuperó ya anda muy bien pero al principio no oye y yo dije no pues como como van así a tocar el grupo hombre pero ahí este el hijo de mi compadre Efraín Javiercillo canta muy parecido a mi compadre Baldo si le da el toque si le da el toque si yo creo que si le da mucho el toque a mi compadre Baldo y pues hacer que él nos ayuda ya nada más ponganle el bigote un bigotón ya porque no digan nada que sea postizo ching ya está buena la idea si porque la gente luego luego se enfoca en eso en ver el bigotón no viene el bigotón aquí no no son los varones no son los varones que chelada oye esto es lo bueno entonces definitivamente pasa eso que dejamos de ver a la familia pero también también la gente que se retira de la música también al revés ya quiero ya quiero chambear ya quiero a tu grupo pasa también al revés como si el que es músico músico no se raja el que es músico de veras no se raja el que se raja es que no es de veras porque es de tercos es un trabajo de tercos que tienes que oye que voy a Oaxaca pues vámonos yo voy a Chiapas vámonos que voy a California vámonos que voy a Chicago vámonos yo voy a Michoacán vámonos que está muy feo no le hace vámonos es el negocio no es para todos definitivamente la música y luego hoy en la noche terminas y échale para atrás porque vas a el otro si no me oyes al otro evento el siguiente día no si está está pesado es bonito pero necesita que te guste mucho la música así es si no te gusta creo que yo lo comparo más o menos con los con el box con los boxeadores si no tienes hambre en esto no funciona no vas a funcionar no los boxeadores te imaginas estaba viendo una entrevista de Julio César Chávez de su hijo no pues que cuando yo fui boxeador pues mi mamá tenía que lavar ajeno yo quería comprarle una casita yo quería que haya motivación no mis hijos dice no pues mis hijos nacieron en pañales de seda no tuvieron hambre esa es la mentalidad exacto pues para que le lleguen necesitas tener hambre mucha hambre de querer en realidad ganar de ganar de ganar y de ser exactamente y nosotros lo hicimos en el talón tocándole tratando no es lo mismo si que tú a tu niño lo mandes con un maestro que toque y que le aprenda y todo eso a lo mejor salga pero no sabe cómo ganarse el cliente lo mandas a una cantina a un antro a tocar y esto y lo otro pues él se va a dar sus gustos que trae a lo mejor sus gustos no venden y el músico como nosotros que empezamos con hambre y oye es que le gusta este cor yo lo invento se lo canto y esta canción también se la canto y buscas que el cliente te tenga jalando ahí exactamente entonces es la diferencia es la diferencia un día cuando yo estuve de director artístico me preguntó un amigo tenía un hijo así no chavito llegaba con sus esclavotas lente oscuro una chellenona del año a cantar y tocar oye este mira es recomendado es recomendado de gente de arriba pues yo dije pues déjame quedar bien con ellos voy a buscarles temas mira aquí tengo estos temas no este yo compongo mis canciones no pues está bueno oye mira pero mira este tema hombre no yo voy a cantar mis canciones pregúntame era un era un esfera chingón así es este mire su hijo no tiene hambre mándelo a los antros no le de dinero que vaya a ganarse el peso para que vea que no es como el que dice el chavito no hombre llegaba en su trocón sus canciones pues hay tantas canciones bueno quieres cantar lo tuyo quien te conoce como autor no sabes este no es lo mismo cantar un tema bien hecho a nomás a rimar las canciones que rime destino con camino y cosas así no es así así es entiendes entonces este si no pasó el tiempo fíjate y me dieron la razón me encontré el chavito ya no siguió en la música se hizo abogado el vato este don salomón llegaba ya fíjese que usted nos dijo la verdad un regaño muy bueno ahí fui cuando comprendí que no era para mi la música si me gusta mucho y todo pero no yo eres abogado y se hizo amigo mío este el chavito ese pero no pues llegaba lente oscuro y camionetón cuando se usaba el cinto piteado y botas y no pues llegaba como un dandy el huerco cabrón y chavito menos de 20 años no pues olvídate pero pasa eso mucho solo aunque esta gente pues no no sabe cómo está la realidad no te falta en realidad el hambre de querer pegar y lo ven como que quiero ser famoso porque quiero estar a la moda quiero ser famoso pero no no es por ahí te voy a platicar una anécdota claro que sí este se lo platico a mis hijos un día en una feria en Santa Rosa me dice un amigo vamos a la calle éramos taloneabanos pero pues él con su con su compañero y yo con otros compañeros no habíamos tocado juntos oye eran como las 12 de la 1 venían de allá del rancho de Ramones a talonear la feria en Santa Rosa pues vamos hombre yo también por ayudarle yo tenía mi trabajo y aparte pues si vi talonear y levantar otro pesito de ahí a la 1 de la tarde llegamos allá a la cantina de la feria no está solo y un calorón y no traíamos ni para una coca no traían ni un 5 ni él ni yo no traían ni un 5 sí pero digo ahorita a ver si llega un cliente con dinero para echarlos unos corridos ahí igual no estaban unos borrachitos y el pelado el cantinero pues rellenando las hieleras y pantinotes ahí esperando ni para una coca ahí está esperando un cliente no no llegó ni uno las 4 de la tarde desde la 1 a las 4 dije oye ya tengo un chingo de hambre espérate un millán no aguanto el hambre se me ando trozando de hambre como decir este no mejor le dije vámonos a ver que a ver que como en la casa frijolitos un huevito a ver que chinga este porque traigo yo me estaba muriendo de hambre le digo mejor venimos a la noche a ver si hay más gente y ya levantamos un pesito no pues vámonos 4 o 5 de la tarde saliendo a la cantina estaba el restaurante de los cabritos como 20 cabritos así con las manos así y aquellos aromas ay a ver si con el olor y yo y yo íbamos pasando por ahí y estaban dos señores al fondo los señorones uno de los más ricos de ahí de sendados de ahí de Santa Rosa y me conocían porque yo ordeñé vacas ahí en el establo de él conocían a papá y me conocían a mí este y ya salud vamos ven pa'ca me habló el señor de los guajardos mi padrino Abelardo guajardo es primo era mi padrino llegaron otros guajardos pero después hizo un peladazo ahí conmigo el señor ese pero en aquel tiempo que yo estaba chavío y él este ven pa'ca estaba comiendo cabrito con un señor oye machitos cabecita y la orden de cabrito caca digo a ver y yo con mucha hambre estoy muriéndonos de hambre este tócame puras polcas redobas iguapangos chotices no me canten ni una canción que sea puro puro tocado puro instrumental puro instrumental ahí estamos toca y toca y ellos come y come y nosotros nomás viendo y tocando y ahí está no pues ya comieron no hombre barrieron estaban los guajones así los viejones chingas de rancho no dejaron ni más ya ya está bueno salmón acá la cartera no me dijo ni cuánto es ni nada sacó la cartera 60 pesos para mí 60 pesos para el compañero vámonos no pues 60 pesos un ratito pues ya ahí está va cuando ya se fueron ya se levantaron y ahí nos vemos y tengan me fui yo hijo eso está andando con el cabrito le digo al mesero ven oiga cuánto vale la orden de cabrito vale 50 pesos vámonos y oye yo voy a comprar una le dije al compañero no yo no yo voy a juntar el dinero yo voy a ver que como ya la casa no está bueno se fue yo me quedé le digo pues dame una orden de cabrito de que quieres de la que traiga más carne y me pones doble tortillas y doble salsa vámonos 50 pesos ya los traía traía 60 me sobraron 10 pesitos y no ya me lo puse para llevar y me la llevé a la casa soltero yo soy el mayor de la familia todo más chiquito ya llegué a la casa comimos papá y mamá y mis 7 hermanos 9 personas de la orden de cabrito no manches tanto mamá las tortillitas con salsita y cabrito así desmenuzadito no es para que rindiera para este y para el otro si lo hizo comímoslos toda la familia con una orden de cabrito que chulada que lo dijera si yo pensé que te ibas a quedar a comer ahí solo en un restaurante sin comer no llevaste la comida a la casa se me hacía nudo mamá le gustaba mucho el cabrito dije este y a mis hermanos no más como lo hizo rendir mamá fíjate pues se puede nada más de hacerlo rendir si pues le le pintaba le pintaba el taquito le estirabas a la carne le borías a la tortilla pero bastante salsa y bastante tortilla doble tortilla y doble salsa pues para alcanzar todos este y son anécdotas que tienen en ese tiempo pues apenas empezaron la música este era y como te digo pues es donde te haces la mejor escuela la mejor escuela en la calle en la calle y tal que te digas que te tengas que ganar al cliente me acuerdo yo que había yo tocaba mucho de los cachorros y de ramón ayale había un cliente mucha lana este que había una canción de los cachorros que tal no se la sabían venían del rancho tocaba el de carlos y jose de las redes de gran pero eso es de los cachorros no tocaba yo sí la tocaba digo mi compadre cachorro cuando platicamos esta canción mi compadre me dio un chingo de lana ¿cuál era? una canción de Ramón Ayala que le gustaba mucho a sus clientes este que rayos me pasa a mi esa que me dio el yalo y la otra al otro señor que le gustaba mucho era tus ojitos azules ay que linda te mira ah la que es como como cumbia como el tipo ritmo chachachá si es como tipo ritmo de danzón o que no 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 es como tipo vallenato vallenato que bonito la vallanateada papararam tararam cuando estás junto a mi lado yo me siento corazón corazón corazóncito esa es otra es otra es compañera de esa y le cantaba yo también cantinero solo un rato aunque esté borracho sirva mi otro rato no soy ni seré el primero que por ser sincero yo rindes espero que por entregarme entero alguien traicionero eso es no las cantabas al cliente ese cállate es lo que te digo o sea que había clientes o otros que les gustaban corridos y así pero te tienes que enseñar a ganar el peso el peso no es lo mismo a los muchachitos que los mandas que nunca fueron a una antes nunca tuvieron que luchar por un peso o necesidad por un peso por un peso por la necesidad esa es la diferencia nosotros somos músicos de rancho oye no sabemos mucho tocar pero ahí le hacemos la lucha me acuerdo me acuerdo que estaban grabando Carlos y José y les dice uno de los músicos Benito Reyes en esos casos también dice oye José te faltan unos menores ahí en la canción esta ya lo estaban grabando en cadena y dijo toque hombre al cabo ni los bailan si van derecho Benito Reyes hermano de Chano de Chano y lo conociste de los forasteros yo conocí a Belito a Belito a Chano a Benito si muy buenos amigos muy buenos músicos si muy buenos músicos este no a Benito este a Belito pues tenía unas manonas de ordeñador así y luego tocaba el acordeón unas polconas brutas yo pues como le haces con esos con la botoncitos tan muy chiquitos para las manotas que tenía y tocaba muy bonito a a Chano este a Benito también se les fue el Lucio el que tocaba el bajo Lucio Palacios entonces entró Benito y fueron a grabar oye José tan mal me faltan unos menores para el recuerdo de todo eso si si muy buenas personas ellos si muy lindas personas y yo me quedé con esa música de Carlos y José oye y te viste saca vaquero cuando estabas en el acordeón si y tuviste que dejar tu vestimenta por acá de smoking y traje con los varones pues yo cuando pararon los varones paramos en el 95 yo hice un grupo que se llamaba Perseguidos los perseguidos perseguidos y tuvo pues funcionó pues ahí más o menos teníamos y fue muy emocionado nomás que pues en eso ya nos decimos paró el 95 en plena onda grupero no crees si y luego ya volvimos cuando los reencuentros me dice Oscar dice oye Palomón me están pidiendo fechas habla con aquellos o me a ver si quieren están quieren los varones acá y que no se que y hablo con los muchachos oye chingos no pues ya yo ya me había encarrilado ya tenía mi negocio y todo no otra vez Oscar no 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 ya porque pues si cuando dejaste de tocar y no hay ingresos que sabes hacer hay que buscar por otro lado por mucho que tengas si quitas y no pones se acaban los montones si que tengas este entonces ay que voy a hacer yo entonces puse un negocito y bueno ya la música para allá y yo me voy a poner la tazala y dice Oscar no no hombre oye ofrecen buena lana el reencuentro total me convenció y aquí enos aquí otra vez y siguieron juntos pues es que también es que ya habían hecho un gran un gran legado musical que tiene peso pues fíjate paramos como 4 o 5 años y nos juntamos otra vez y hazte cuenta que teníamos una semana sin tocar no fue nada pasó pasaron volando pero yo ahí ahí el perseguidos pues los hice de acorde y luego le pasé ese nombre se lo pasé al grupo intacto porque les quitaron el nombre oye el que falleció el vocalista si este y les pasé también se pusieron perseguidos ellos después de nosotros fíjate ahí viene el nombre pero fíjate yo creo que la música es un bonito camino aunque te retires como que otra vez regresas a la música si no pregúntame a mi te llega la espinita ahora que no estás estoy saliendo quieres seguir tocando porque tengo tengo acordeones y y el teclado que se me va a olvidar compré un tecladito y dije ya no ya pusiste mucho barro estoy en la este en el teclado divirtiéndome ayer fue cuando fue ayer ayer fue mi compadre javi y un mandado a la casa y le digo mira el juguetito que compré un tecladito pero es que para tocar solo ya que trae ritmos y todo eso y ahí me me entretengo cuando no tengo nada que hacer ahí me entretengo a tocar lo que cualquier cosita que se me ocurra no para dedicarme a tocar ni nada para mi como un hobby por así decirlo si porque luego lo dejas ahí como quiera quiera sonar jala muy bien para un desestrés la música la guitarra todo el bajo sexto el teclado ayuda mucho si si yo tengo cuatro acordeones es porque me gusta mucho el acordeón a mi de botones el de botones si tengo cuatro acordeones ahí este y tengo dos teclados pero teclados chiquitos ya no son teclados como con los que traiga con los varón esos son son más para para tocar solo salomón pues te agradezco tu tiempo me la pasé bonito y si duro bien la entrevista espero que duro más que la de Arturo a la máquina con Arturo si tenemos para hacer unas dos tres cuatro más y te pongo a platicar con detalles no hombre no cabas tantos detalles de bonitos y tristes y cosas así de todo un poco hay muchos pero pues como quiera todo eso estuvo padre ahorita lo platicaste muy bien lo de los varón de podaca y todos esos temas muy bonitos mira te agradezco mucho tiempo que te hayas tomado aquí en la libertad gracias a ti un saludo un saludo para todos los amigos que están este viéndonos que te siguen que te admiran este y pues aquí estamos hay mucha gente pues ahí preguntaba a través de las páginas de nosotros y oye y un tal que tocaba los teclados no pues no no andaba muerto tal no se crean no andaba muerto nada más que ya ya decidimos este esperar un poquito por cuestiones de salud crees tú que con el tiempo puedas otra vez regresar pues nunca hay que decir de esta buena no deberé pero yo ya 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 no ya no ya no quisiera de mi parte ya no ya yo creo que ya este fue suficiente aunque sea aquí localmente si es aquí aquí no a veces si los acompaña me he hecho dos tres canciones aquí hemos tocado aquí este me he hecho dos tres cancioncitas y ya se me quita el gusanito pero aquí no más no va saliendo afuera no este quien sabe no creo pues como te digo no de repente puede fallar el tecladista o esto o lo otro o alguna forma y pues yo como quiera como el día que fuimos allá con mi compadre Eliseo el cumpleaños que estabas tú allá de acuerdo oye pues que no pudo aquel hombre yo compadre me habló mi compadre Valdo es que ya me comprometí con Eliseo y aquel no puede hombre yo voy compadre de veras si yo voy hombre vámonos pasen por mi ya no fui yo fui con Eliseo no era compromiso tocar dos tres canciones ahí claro este pues y a veces es más compromiso con los porque también a veces se te ofrece a ti pues a ver compadre vente para acá échate unas rolas aquí y pues hay que hay que también sembrar hay que sembrar hay que sembrar le dije a mi compadre Valdo si no no es que mi compadre pues la lleva ese este la lleva muy bien con Eliseo más que todos la llevamos bien pero más mi compadre Valdo padrino no sé qué le dije no hombre yo voy y el hombre fue un pedo en la casa porque perdón porque no hombre que no vayan y viajen no hombre si vayan no pasa nada y me fui y dije pues ya me deshogué tantito me despejaste un poquito me despejé un poquito si estuvo por ese día y aparte no hombre es un friazo te acuerdas estaba muy frío sí ahorita la pachanga y lo yobioso oye me acuerdo que íbamos en el caminito y iban los camionetes resbalándose y cuánto y ahí que venigo vete quedito dale quedito porque estaba un poquito patinaba bien feíto sí había unas partes medias feas que si te sales del camino ahí te quedas te tienen que venir a sacar con tractor o con grúa sí hombre pero estuvo bonito todo y entonces ahí me eché una rolita y a veces también oye van a tocar y oye no voy a ir no voy a echar dos o tres rolas y ya ya se me quita el gusanito no porque te mueres sí ahorita ya fuera de cámaras te voy a platicar otra cosa sí de los músicos pero no lo puedo decir así no los puedes quemar aquí en la cámara no 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 pues muchas gracias Salomo Aníbal muchas gracias y pues a toda la gente que nos ha apoyado a través de esos 45 años muchas gracias a todos yo todo se lo debo a la música todo lo que soy se lo debo a la música muy agradecidos con tantos amigos tenemos con mi familia también que me apoyó me ha apoyado muchísimo este y tantos tantos amigos si los nombro no acabo ahorita tantos amistades que me han demostrado su cariño porque pues dicen que las enfermedades y en la cárcel es donde se conocen los amigos así es y tengo muchos amigos benditos y adiós gracias a dios así es Salomo Aníbal es un último tiempo y quedó muy padre la entrevista para La Bravata Salomón Guajardo una leyenda de la música chicana de aquí de Nuevo León ahí quedó saludos muy bien